¡Bienvenidos a Anime en Pánico! El único podcast de Latinoamérica que trata de sobrevivir con la garganta Tratando de hacer estos gritos todos raros a cada episodio Y de hablar de anime Y que a veces lo consigue ¡Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Woman Y personas que les encantan los musicales Que tengan, aunque sea un poquito de sentido Por ejemplo, quería hoy platicar con ustedes, voy de editor Con respecto a una serie Que acaba de salir, que es muy popular Y que no es un musical Quería hablar con ustedes respecto a la maravillosa A la intrépida, a la deslumbrante Avatar La leyenda de Aang ¡Pero antes! Void, editor ¿Cómo están el día de hoy? Por aquí estamos bien Seguimos con una ola de calor horrible Y nos estamos derritiendo Pero fuera de eso estamos listos para hablar del Avatar ¿Y tú, precioso, guapo, editor bonito? Yo estoy más bueno que comé con hambre ¿Cómo puedo confirmar eso? Estamos bien, estamos bien, estamos emocionados Porque vamos a hablar de uno de los live actions más esperados Desde que existió uno y fue horrible Es el de Avatar Y de paso Bueno, uno de los anuncios parroquiales súper rapiditos aquí Acabamos de terminar de grabar un prepodcast serio Que Panic dio un spoiler ahí hablando de musicales Donde, madres, Panic hizo un sendo review de dos películas Y su reacción en tiempo real Es un prepodcast que fue una hora de grabación Ese es un podcast Ese es un podcast extra Así que si quieren escucharlo, vuélvanse en Patreon Está muy interesante ver a Panic Honestamente Pulisidad orgánica Yo solo lo había escuchado flamear así en el ol Ese hombre me da un infarto, imagina Si quieren ver a Panic decir eso Y verlo como pocas veces lo he visto yo en mi vida Perder la cordura mientras cuentan historia Deben escuchar ese prepodcast El guasón El guasón vio esa película y por eso se volvió mal Todo, solamente requiere un mal día para volverse malo Solo te ocupas un mal día El segundo anuncio parroquial Chicos y chicas preciosas de este podcast Es el que les recuerdo Que vamos a regresar con las recomendaciones de anime en PowerPoint de prepa Así que hagan sus presentaciones en Canva Pásenos un link de Canva Y métanse en el Discord de Panic Flash El link está en la descripción Haga su presentación de un anime que ustedes recomendarían La idea es que se vea lo más hecho a las carreras posible Como si fuera una presentación diapositiva de prepa o de escuela de secundaria Que se les olvidó O como dijo Boy la última vez Lo están haciendo mientras Los otros chicos de su clase están Pero que se entienda Pero que se entienda Que se entienda y que sea graciosa Y que genuinamente quiera recomendándolo Panic honestamente quiere ver uno bien hecho Serio, alguien que se hizo su tarea Yo estoy aquí por los jajas Así que quiero ver la cosa más mal hecha del mundo Pero que sea divertido Y yo quiero ver quién recomienda el anime más raro Van a empezar a recomendar H No, es verdad que les piense H no Pero ya saben Y por último Les quería comentar De que hace varios episodios Dejó un comentario Pero quería hacerlo aquí por el podcast en YouTube Voy a hacer un video pronto Respondiendo preguntas y respuestas De lo que ustedes quieran saber A nivel de edición O de animación Sobre todo si vieron los premios anime latino Que si no lo han visto No sé qué están haciendo aquí Vayan a verlos Porque está bien precioso Entonces si tienen alguna pregunta Que quieran hacerme en general O sobre edición O sobre animación O lo que sea Pueden dejarme en los comentarios De este episodio En YouTube O pueden seguirme en Instagram Como editor.sama La O de editor es un cero Y pueden escribirme en los comentarios En un demo Como ustedes quieran Y les voy a estar respondiendo En algún video pronto Que va a salir en Ahora sí Mi canalcito de YouTube Y espero que nos pasemos bien Editoria tiene su canalcito Ahora sí Sí Ese va a ser el primer video ¿Edito cosas? Sí, edito cosas Y ya Ya les avisaré Cuando salga ese video Va a ser el primer video Que voy a salir en mi canal Y vamos a ver qué pasa Mientras tanto Hoy tenemos muchos spoilers que dar Así que Fírense Vamos allá Vamos a empezar Y es que la situación Es la siguiente ¿Vale? Como ustedes saben Avatar la leyenda de Aang No es un anime Y nos va de verga Vamos a hablar de él De todas maneras Porque creo que muchas de las personas Que les gusta el anime También les gusta Avatar ¿Va? Y yo creo que uno de los motivos principales Si me dejan especular aquí Como especulan en la bolsa de valores O en los inmuebles Es que Cuando Nosotros éramos pequeños Al menos yo Esto me pasó a mí No sé si ustedes Una de las razones Por las cuales A mí me gustaba el anime Era porque Las caricaturas americanas Que sobre todo Pasaban en casi todos lados En aquel tiempo Eran Episódicas Completamente Era del chiste Del momento Y se acabó Y creo que no No Trataban a los niños Mucho Puedo decirlo así tal cual Como idiotas ¿Sabes? Es como de Jaja mira se pegó Ríete ¿Me entiendes? Y hubo un punto Yo creo que ya A partir de los 7-8 años Que eso ya no me daba risa Ya no me llenaba Ya no No me No me No me hacía Este Sentirme bien Con lo que estaba viendo De alguna manera No me divertía Creo que ese es el punto No me divertía Me empezó a entretener Cuando encontré un canal Que esto lo he comentado En podcasts anteriores Llamado Fox Kids Que en ese momento Más que nada Pasaban anime Pasaban Beyblade Pasaban Medabots Pasaban este Kid Músculo Pasaban Digimon Y todas esas tramas Que ahora no eran episodicas Era una Una sola Este Trama Por así decirlo Y tocaban temas A veces muy fuertes Chaman King Tocaban temas Bastante fuertes A pesar De ser Para niños ¿Me entiendes? Como En Digimon Tocan temas a veces Como la muerte Los engaños Secuestros Pero no secuestros De Guy Lo secuestró Para que lo rescaten No, no, no Las secuelas Que le pasan a alguien Después de haber secuestrado Sido secuestrado Por un tiempo Todo este tipo de cosas Y en cosas para En teoría Para niños Y eso me hacía sentir Querer ver más O sea Un poquito de tramas Más complejas Que no me trataban Como un idiota Y que no todos Serán risas Es también que haya De vez en cuando Pero ver algo Que realmente Me haga sentir Entretenido El mundo del anime Me maravilló Desde entonces Y por supuesto Han existido series Americanas Que con el tiempo Han pasado de esto Por ejemplo Recientemente Tenemos cosas como Tale House Amphibia Steven Universe Este Ben 10 En algún punto Pero quiero que Te Quiero explicarte Que cuando yo tenía Esta edad Estoy hablando De los noventas Y principios De los dos mil Estas madres No existían Lo más cercano Que existían A tramas no episodicas En anime Era Code Lyoko Que ni siquiera Es tampoco Alta serie Este Alta serie Pero no es americana Es Creo que es francesa O de Bélgica Una madre Sí O sea Es de un país europeo Y este Y había otro Como Winx Club Que era más que nada Para chicas Pero también Este Estaba Digamos Con estas tramas Secuenciales En teoría Porque también Era episodico A veces Pero no había Muchas opciones Americanas Digamos Para ese mercado Como yo Que éramos Niños Entrando casi A la adolescencia Y adolescentes También supongo Que no les gustaban Tanto las series De ese momento Pero que querían Ver esta animación Digamos Querían ver las historias Que puedes contar A través de la animación Pero no Tratándote Como un idiota Lo más popular En mi tiempo Para ese entonces Eran cosas como Bob Esponja Este Los Padrinos Mágicos Ese tipo de cosas Y bueno Había otros Que eran más o menos Buenillos por ahí Como Danny Phantom Por decirte algo Pero el problema De Danny Phantom Es que también Era muy episodico O sea Lo que se No era una sola trama Que percibimos Un solo objetivo Habían secuencias De capítulos Que luego Si tenían que ver Con otros del pasado Pero eran excepciones La mayoría de los capítulos Era lo que pasó En ese capítulo Principio y fin Y reseteamos Para el siguiente Así era la mayoría De los episodios Por mucho que a la gente Le guste mucho A Danny Phantom Porque era de lo mejorcito Que había Pero definitivamente No cumplía Digamos los estándares Normales del anime Aún así En algún punto Llegó una animación Dentro de ese tiempo Una animación Que cumplía Todos los mismos criterios Por los cuales Yo me enamoré del anime Es decir Una trama Que no te trata Como un idiota Que si es secuencial Lo que pasa En un capítulo Directamente repercute Al siguiente Y al siguiente Porque estás viendo Una aventura Estás viendo La vida de personas Y que no solo Está hecho Por el puro entretenimiento Y ya Esta historia Que me impactó Tanto en su momento Y que me Maldita sea Cómo me encantó Y creció conmigo Porque yo veía Avatar Misas Estaba en emisión Desde el libro 1 Hasta el libro fuego Yo recuerdo Que bajaba Y mal ejemplo Los capítulos Ilegales De internet Del libro fuego Porque no podía Esperar a que se estrenaran Y los veía En inglés Entonces Que de hecho Aquí quiero aclarar Que el libro fuego No salió Primero en inglés Por razones Que no comprendo Salió primero En portugués De Brasil ¿Por qué? No tengo la man Remotida Pero fue el primer país En que liberaron la serie Entonces Los primeros capítulos Los vi en portugués Y de ahí en adelante En inglés Al principio No lo entendía Por supuesto Después los encontré Subtitulado Y muchos meses después Ya llegó en español Pero así Eran las ganas Que yo tenía De ver Avatar Y siendo Pequeño Relativamente Así que Creo que es una de las series Que marcó De cierta manera De mi infancia Que me encantó Me encantaba Y la razón De por qué Yo creo Al menos personalmente Que está tan ligada También con la comunidad Del anime Y bueno No sé qué ustedes opinen Respecto al Avatar Y el anime Voy de editor Yo sí considero Avatar En un sentido espiritual Un anime Yo me siento Muy identificado Con todo lo que Acaba de explicar Panic Del por qué Avatar Es una genial serie Está muy basada Muy basada En la cultura asiática Creo que los que estamos En este podcast Hablando de Avatar Sabemos de que Más o menos Vamos a la serie Hemos visto algo Hacer unas series Que eran más Influyentes De las últimas décadas De este lado Americanizado De la animación Y yo siento también Que ellos Llenaron un hueco De muchas personas Que ya estaban creciendo Como lo que hizo Sonic Con la generación Que creció con Mario Que Sonic fue Direccionado para adolescentes Por ejemplo Series como Sonic X Que a mí me encantaba muchísimo Siento que vino Avatar Y llenó ese hueco De personas Que ya estaban creciendo Que venían de series Como X-Men Que venían de estas series Como el Spiderman De los 90 Y decidieron Hacer una historia Realmente lineal Una sesión de eventos Como dice Panic Con un objetivo Desde el inicio Que de hecho Para ahí más o menos Va mi review de live action Más adelante Y si marcó una generación Y también la segunda La segunda temporada Que es la leyenda de Korra Y los creadores De esta serie Literalmente Marcaron antes Y un después Y se Convirtieron en Leyendas de la animación Americana Al punto de Conseguir uno de los directores Más infames De Hollywood Para hacer Esa basofia De live action Que hicieron Ah, la película ¿Verdad? Sí, la película Y luego vino Netflix A intentar rescatarlos Y eso es lo que vamos a ver hoy Si vale la pena Pero antes quiero saber La opinión de Boyd Si te gusta Avatar Honestamente A mí sí me gusta mucho Avatar Aunque yo sí lo vi Completamente en emisión Y a veces era muy frustrante Porque Estábamos en el libro Tierra Y nos regresábamos Al libro Agua de la nada O a veces ponían Un capítulo de libro Fuego Cuando yo lo estaba viendo Pero Aquí les va Yo lo empecé a ver Por una razón curiosa Por ahí del 2003 Se estrenó una serie Que se llamaba Duelo Shaolin No sé si ustedes La han visto Uy De hecho La vamos a mencionar En uno de los shorts De esta semana Pero sí Y como dos años después Por ahí del 2005 Fue que se estrenó Avatar Y yo estaba muy triste Porque Duelo Shaolin Lo quitaron Y yo dije No No vi el final De Duelo Shaolin Y justo cuando entró Avatar Dije Oh Esto puede servirme Hay otro calvo Y así fue Como conocí a Avatar Yo creo que tenemos Que ver un contexto rápido Cuando Para los que no han visto Avatar No voy ¿Puedes explicar Cómo funcionan Los libros de la serie? La serie tiene Tres temporadas Si no mal recuerdo Y cada uno Tiene el nombre De uno de los elementos Que controla el Avatar El primero es el libro Agua Luego es el libro Tierra Y luego es el libro Fuego Que es básicamente Cómo Ang va aprendiendo Los otros elementos Que no son el elemento aire Entonces Hay un capítulo En el que estaban En una biblioteca Para saber más o menos Los planes del Señor del Fuego Y al capítulo siguiente Estábamos otra vez En la fortaleza Del norte Del agua Y era como Ok No sé qué pasó aquí Diablo Y luego Y luego Al capítulo siguiente Bella Zang Con cabello Que pasa en el libro De fuego Yo Ok Hice un trasplante De cabello ¿Qué pasó? Era muy frustrante Y como panic Yo cuando me estresé Pues me acuerdo que Hubo un tiempo Que la dejé de ver Precisamente por esa Y nunca la he visto completa Que es algo que le he dicho Editor Vi capítulos así Salteados Pero nunca Como que la vi completa Porque vi el final Y para mí eso fue como Ok Me doy por bien servida Sé cómo terminó Pero aquí las expertas Son ustedes dos Yo necesito que hagamos Otra cosa Antes de ir Fúrco los spoilers Algunos de nosotros Tres tenemos que explicar De qué diablo va Avatar Porque el que no ha visto Avatar Va a estar muy confundido Y se está perdiendo Una genial serie ¿Tú crees que haya personas? Sí ¿Tú crees que existan personas? Yo lo creo Es que sí Es que sí Las generaciones cambian ¿No? Miren Si ustedes no han visto Avatar Dios mío Santo De la existencia De la humanidad Ustedes Deben ver Avatar De verdad Es una serie que Genuinamente creo Que vale La pena Y que le puede gustar Casi la mayor O sea Creo que hay Hay series que son de nicho ¿Vale? Que solo les puede gustar A ciertas personas Que les guste esto A ciertas personas Que les guste lo otro Pero hay otras series Que yo creo que son Lo más parecido Que puedo decir A genéricas Es decir Creo que casi Casi A cualquier persona O a la gran mayoría Les van a gustar Lo mínimo Les va a hacer pasar Un buen rato En el anime En eso yo lo pondría Con por ejemplo Full meta de Aquemis Lo pondría Como por ejemplo Tal vez un poquito Death Note O en caso De la animación Lo pondría Completamente Con Avatar La leyenda de Anka O sea No necesitas hacer Un inchure en específico Si te gusta la fantasía Aunque sea un poco Es una excelente opción Pero bueno Aquí te va Para aquellos que no sepan De Avatar La leyenda de Anka Se trata En principio De dos hermanos Que están viviendo En el polo sur Si ¿Por qué? Porque son esquimales Y a la madre No te hagas preguntas Esto es un mundo Diferente al nuestro Ellos terminan Encontrando A una esfera gigante De hielo Donde adentro Al sacar Su contenido Descubren Que es Nada más Y nada menos Que el Avatar Ah no Este Ok Explicación ¿Qué chingados Es un Avatar? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué estaba pasando? Ok El Avatar Se supone Que es la persona Que es como Un estilo de Buda Por así decirlo Algo así Reencarna Este Infinito No porque el Buda Alcanzó La nirvana Y no reencarna Perdón Mal ejemplo Este Es como un estilo De mensajero Sagrado Por así decirlo Como bueno Sí como el El Dalai Lama Tú te estás complicando mucho Es un tipo que reencarna Es un tipo que reencarna Y es súper poderoso Porque en este mundo La gente puede Tener poderes mágicos Estos poderes mágicos Es manipular el fuego La tierra O el agua Esos cuatro elementos Pero O el aire Cuando naces O el aire Cierto Este Pero cuando naces Se determina en base A tu genética Pues cuál elemento Puedes manipular El Avatar Es el único ser Que puede manipular Todos los elementos Y aparte Tiene otros poderes Como ver el mundo espiritual Y otras madres Pero digamos Que es el encargado De mantener el balance En todo el mundo Ese es su propósito Es un ser creado Para servir Es un Jesucristo Y su trabajo es Apoyar para que el mundo No se vaya A ver al cielo De los capibaras A cada rato Entonces En base a esto Lo que sucede Es que El Avatar Para el punto En que empieza La serie Llevaba desaparecido Más de 100 años Y esto era muy malo Porque hace mucho tiempo Las cuatro naciones Vivían en armonía Pero todo cambió Cuando la nación Del fuego Atacó Solo el Avatar Que era el único Que podía controlar Los cuatro elementos Podía detenerlo Pero cuando el mundo Más lo necesitaba Desapareció Han pasado Más de 100 años Y Katara Y Soka Dos hermanos De la tribu Del polo sur Pudieron encontrar Al nuevo Avatar Que se llama Hank Y a pesar de que es Un tonto Un chistorete Un tipo Pues muy maduro Que le falta Mucho que aprender Yo creo Que Hank Podrá salvarlos Tum 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 Este Bueno Ese es el El Sabes Yo haciéndome Huelas con el inicio De la serie Y el intro Lo cuenta todo Si yo pensé Que ibas a contar El intro Maldita sea Debí empezar por ahí Este Y bueno Si esa es la situación El mundo está en guerra Durante 100 años La nación De los tipos de fuego Pues quieren controlar El mundo El avatar Ah Exterminaron a todos Los nómadas aire Que era de donde Se supone que iba a salir El siguiente avatar Porque cada avatar Que reencarna Nace en una nación Diferente Entonces como le tocaba La del aire Exterminaron básicamente Todos los del aire Y Hank O sea El protagonista Es el último Maestro aire Que existe Por eso La serie Se llama avatar The last air The last air Ay maldita sea The last air Bender Ok Que hay algo Este es el nombre Live action Pero el nombre De la animación Es avatar La leyenda de Aang ¿Correcto? Si cierto Es correcto Si avatar La leyenda de Aang Después de escaparse De sus responsabilidades Por el miedo Que tenía Ahora tiene que Enfrentar este mundo En el futuro Digamos Muy Muy De una manera Muy jodida Así que Pero en el medio También hay diversión También hay cosas buenas Hay romance Y Decisiones muy Difíceses Está el arco De redención De un villano Mejor escrito Para mí En la historia De la ficción Estoy de acuerdo Pero yo creo que con eso Si no han visto avatar Se las recomendamos Pero aquí vinimos a hablar De la nueva adaptación De Netflix Al live action Con un lujo De detalles Y de spoilers Así que Si te falta Algo para engancharte Quédate Si no te molestan Los spoilers Quédate Si te molestan Quédate Porque vamos allá Vamos a hablar Si te molestan Los spoilers Ve a ver la serie Luego regresa aquí Y ve si estás de acuerdo Con nuestros puntos de vista Exacto Creo que la animada Cuenta con 52 episodios Creo En todas las temporadas Es básicamente Como un anime Medio larguito Completo Vale Totalmente la pena Es una animación Increíble Para su tiempo Recuerden que era 2004 2005 Y señores Las peleas Que tiene Son una cosa Y les voy a decir algo El soundtrack es divino El soundtrack también es divino Y aunque esté muy basado En el anime No tiene tanto relleno Como un anime Esta historia va muy al punto Y el relleno que tiene avatar Tiene que ver en algún momento Con algo importante en la historia Sobre todo en el libro de fuego Que es el último No wey El relleno del libro tierra Wey El libro del relleno Tiene El libro del relleno tierra Tiene dos capítulos de relleno Y uno de ellos Creo que es uno de los más memorables De toda la serie El de los cuentos de Basin ¿Por qué lo consideras relleno? Porque es relleno O sea Pero es un relleno bueno Está muy entretenido O sea Sí, pero es relleno Porque es un capítulo Que no avanza Ninguna de las tramas Solo te deja ver Como un poco De lo que es De la actualidad De cada personaje Pero no No avanza en ningún lado Y aún así Te juro que Cualquier fan de avatar Te puede decir Perra Ese capítulo Es una Marquita joya Si estamos hablando De uno de los episodios Que más ha hecho llorar A personas adultas En la historia Estoy totalmente de acuerdo Sí Sí, es así Que yo no lo veo tanto Como un episodio relleno Yo lo veo más Como un episodio Porque cuando estamos Acostumbrados a escuchar La palabra relleno Pensamos en un episodio Que no lleva nada Que no explica nada Y que O es recapitulatorio O es una pendejada En el caso El relleno de avatar Es para darte más trasfondo Del backstory De ciertos personajes Así se siente Y cuando tú sientes Tal vez que es algo Es relleno O es para explicarte Cómo piensa un personaje O porque es algo Que se va a responder Mucho más adelante Que le va a dar Mucho más impacto A la resolución De una temporada O de toda la serie Pero ya Ya mucho preámbulo Vamos al lío Vamos al lío Ok Ah madre santa El señor Ok Pues mira Resulta ser que Como saben Y ya dijimos Varias veces Netflix hizo adaptación Bla 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 Cambiaron cosas De la trama original Entonces ahorita me voy Full spoilers Como que si hubieras visto La serie Va Lo primero que cambiaron Es cómo inicia la serie La serie original Empieza Con Ankh Atrapado en el iceberg Pero todo está visto Desde la perspectiva De Katara y de Sok De los hermanos Que los rescatan Entonces Ellos van Están en el polo sur Este Llegan a ver Esta cosa gigante Sacan a Ankh Y luego de eso Este Entre todos Van a la aldea Y ahí descubren Después de un rato Que es el avatar Ahora El live action Comienza muy diferente Live action Hace algo Y es que comienza En el pasado Comienza hace 100 años Durante la historia De De lo que pasó En la guerra Donde inició la guerra Contra la nación del fuego Vemos la pelea Vemos la pelea Que tienen todos Los nómadas aire En contra de la nación Del fuego Que lo que hicieron Estos fue que Los Masacraron Básicamente Ellos Tenían su celebración Por el cometa Que iba a venir Pero ese cometa Precisamente le daba Poderes a los maestros Fuego Más cabrones Así que ellos Aprovecharon Sabiendo que el avatar Renacería entre ellos De aniquilarlos A todos Para que así No pudiera existir El nuevo avatar Pero cuando le revelan A Aang Que es el avatar Se lo dicen Porque tenía que ser Ya partícipe De esta guerra O sea es decir No se lo revelan Como una cosa de Ah él es el avatar Vamos a hacer cosas geniales Y no 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 Les dicen básicamente Bueno es que tú eres el avatar Pero con el fin de decir Pues te vas a tener que aventar A los A los Guamazos Contra la nación del fuego Para mantener el orden Obviamente No sabía esto Pero el monje Que se lo reveló Trató de hacerlo De la manera más bonita Y amable Y Y delicada Que se podía hacer Para esa situación Que es el monje Yadso Que es el que habíamos visto En la serie animada Como su mejor amigo Y maestro Y bueno Las situaciones Que los que habían Sabían que pasaba En la serie Pues teníamos en entendido Que le pasaba a Yadso Y es que esa noche Pues él es un maestro aire Junto con todos los demás Y Aang es el último Maestro aire Así que Ya te imaginarás Como termina Y bueno La cosa es que Aang se fuga Aang se fuga Porque no No quiere él Pelear Él es De doctrina pacifista Y no quiere pelear En contra de De nación del fuego Cuando se fuga Una ola gigante Porque él va encima De su bisonte volador Porque sí Existen los bisontes voladores Aquí Y se hunde en el agua Pero se congela A sí mismo En estado avatar Digamos que es como Como una reacción inconsciente Que tienen los avatars Para defenderse a sí mismos Es como un superpoder Como el ultra instinto De Goku Se te activa Cuando estás peligrando De golpe Y bueno Se hace hielito Y luego Pasa el tiempo Y ahora sí Vamos a sacar Y a Sok Hasta que lo saca Ahora Vamos a ir al punto aquí Eso no se me hizo mal De hecho La escena De los 100 años En el pasado Me gustó Creo que las escenas De peleas Son buenas A mí me choqueó Bastante Como ver que Por ejemplo La serie Pues obviamente El fuego Te hace mucho daño Pero aquí Ver gente Carbonizada En la vida real Sí Por los maestros Fuegos O sea Si te impacta O sea Te da desde el inicio Cuál va a ser el tono Un poquito de la serie ¿Sabes? Totalmente de acuerdo Eso me gustó ¿Tú cómo viste el inicio Editor? A mí me encantó Yo tengo que decir algo Yo soy muy fanático De Avatar Leyenda de Ang Me lo he visto completo Dos veces En español latino Porque doblaje supremo Está increíble Y hay algo A la hora de tú Pasar algo A live action Hay cosas que se Tienen que sacrificar Pero para mí Esto no fue un sacrificio El iniciar así La serie Como spoileando Muchas cosas Sino que para mí Fue una decisión Muy acertada Porque el ya Hacerlo live action Hay una cierta Cantidad de seriedad Que viene intrínseca Con hacerlo Con personas reales No estoy diciendo Que la serie original Sea muy caricaturesca Que lo es Pero a la hora De pasarla live action Le comentaba De que le hacía falta eso Y el hecho de agarrar Y ponernos Como masacran A todos los amigos Y mejores amigos Y con quien se inscribió Nuestro protagonista Siendo calcinados Que nos muestran Cadáveres Literalmente Hechos chicharrón Con unas secuencias De peleas Y unos efectos especiales Increíbles Para televisión Y me voy a decir Editores Esto no es para televisión Si es para televisión Porque Netflix Es una productora televisiva Ellas no producen cosas Para pantallas Como el cine Le emitieron una cantidad De presupuesto increíble A los efectos especiales Pero narrativamente Esto se me hizo Muy bien acertado Por algo que Void y Panic Y yo hemos hablado Muy fuera de cámaras Muchas veces Sobre este tema de Avatar Y es de que Quien planeó toda esta invasión Se llama Bueno no es Osai Pero era el señor del fuego En esa época Sosin Sosin perdón Sosin agarra Y hace esta invasión Y luego nos introducen Que el señor del fuego Básicamente el emperador De la nación del fuego Que es el dueño del mundo A este punto Quiere matar al Avatar Para mantener su imperio Nunca lo vemos Nunca lo conocemos Ni lo odiamos Y aparece la serie original Hasta el final de la serie Sabemos que tiene Intrínsecamente problemas Con todos los personajes De cierta forma Todos tienen algo en contra Pero nunca lo vemos Así que realmente No terminamos de odiarlo Y al final Es muy caricaturesco Su personaje todo Soy el villano Pero aquí Vemos a los dos señores del fuego Responsables de iniciar Y continuar esta guerra atroz En el primer episodio Y se dejan odiar Tan rico Y eso es genial Porque significa No solamente que tenemos Algo que ver Hasta el final Como en la serie Del live action De One Piece Vemos que Ah el objetivo de Luffy Es conseguir al One Piece Y aquí es como Tenemos que vencer El señor del fuego Bueno ya sabemos De que es capaz El señor del fuego Como son sus reglas morales Y que le vale Madres Matar Mujeres Hombres Niños O civilizaciones Completas Solo por tener el control Y eso me encanta Y era super necesario Porque si hubiesen hecho Este live action Sin mostrarnos El villano principal Las consecuencias Que perdió el protagonista Y empatizar Con la Con que es un niño Que tiene responsabilidad De salvar el mundo Creo que La gente que nos conozca Avatar la leyenda de Aang Original No se hubiese enganchado También Y para mi fue un inicio Increíble Cumplió las reglas De algo que hemos hablado En narrativa Muchas veces en este podcast Que es Explicar las reglas De tu universo Es un universo Fantasioso con elementos Explicar Quien es tu subprotagonista Cuál es la misión Del protagonista Y el conflicto principal Y en este caso Nos pusieron dos conflictos Principales al mismo tiempo El interno y el externo Que le pone el mundo Aang El interno De que él no quiere La responsabilidad De convertirse En una máquina asesina Llamada al avatar Él quiere ser un niño Y jugar con sus amigos Y segundo Que es el conflicto Que le pone el mundo Que viene siendo El señor del fuego Que interfiere Con su misión De Con su conflicto principal Porque le quita Sus amigos Le quita el lugar De donde viene E inmediatamente Nos ponen Todo el riesgo De que no solamente Le va a pasar A la tribu del aire Que falleció Sino que va a pasar Con el resto del mundo Si Aang No se hace responsable Es el viaje Del héroe Bien hecho Y para mí El live action Empieza mucho mejor Que el anime Me vale madres Le voy a llamar anime Está bien Está bien Vamos a llamarle anime Para no haber confusiones Me gusta esa idea Boy tú que crees ¿Te gustó el inicio? El inicio me encantó Creo que te explicaba Muy lo que tú dijiste Y yo esperaba Otra cosa realmente De live action Si soy honesta No esperaba Ver gente carbonizada Creo que es la parte Que a los tres Nos dejó más como Ok El señor del fuego No se toque el corazón Para quemar gente Porque De los capítulos Que yo vi De lo que recuerdo No Cuando juega Cuando están peleando Con algún maestro fuego No se ve como esto La única cicatriz Que he visto Que tiene alguien Es la de Zuko Por pelear contra alguien De fuego Eso Y cuando a Toffle Queman un poco las manos Ajá Pero fuera de eso No he visto como de Oh dios Me quemaron Realmente se ve Como una quemadura Te hace tenerle miedo A la nación del fuego Exacto Y no sé Honestamente A mí sí me dio Como una cosita Aquí en el corazón Cuando te muestran A los avatars Que han habido Cuando te explican El ciclo De que tiene que renacer Otro avatar Que creo que está subiendo Roku Y se está uniendo A los demás Y le da la bienvenida A Kiyoshi Al ciclo de la vida Del avatar Ay no Eso metió Mucho Aquí en el pechito Los que hemos visto Las series originales Como Ah ese es Roku Ese es Kiyoshi Ese es Kuru Que este es Shanseng Sí Pero fuera de eso Creo que Precisamente También tampoco esperaba Tan buenos efectos Visuales Todo el agua control Se ve increíble El fuego realmente Parece que te va A salir de la pantalla Y te va a quemar Realmente no he visto Muchas escenas De los Maestro Tierra Pero lo que he visto También se ve bien No el puro inicio El tipo de Maestro Tierra Llevando el mensaje Al Rey Tierra Que eso es algo Que no pasa en la serie Está increíble Y también las secuencias De Anka usando El aire control Se ve muy bien Se ve muy creíble Yo no esperaba Que se viera tan bien Creo que eso Me encantó muchísimo Yo voy a pedir Un permisito aquí A ustedes dos Porque algo que yo Tengo que fangiria Reduro de los efectos Especiales Si me lo permiten A ver Dale mi amor Yo vi el live action Original El primero El de película Lo llegué a ver en el cine 2010 Lo llegué a ver en cine Y luego le llegué a ver a mi casa Y algo que hace muchas Cosas de efectos especiales Para esconder Que no hay mucho presupuesto A esconderse de efectos Es hacer cosas mucho de noche Y algo que es muy difícil Que en la animación Se puede hacer muy fácil Es demostrar Cómo se ve el viento Porque si ustedes Han vivido en la vida real Como yo Y no tienen Un Apple headset En su cabeza Todo el rato Sabrán que el aire es invisible Entonces ¿Cómo rayos haces Que los movimientos De la protagonización De aire control Y tirando horas Horas de viento Etcétera Se vea El problema con eso Es de que lo que tienes que hacer Es mostrar El efecto Que hace el aire Por lo tanto La icónica intro De la serie original Cuando la recrearon En el live action Lo que hicieron Fue que pusieron A una maestra aire Moviendo un motor De flores ácuras Y cada vez Que Han ha usado Su aire control Siempre hay algo Que lo muestra Si es nieve Polvo Si es el mismo fuego O si es agua O si son hojas Y en el live action original Nada parecía tener sentido De lo que estaba haciendo Han Aquí Cuando un ma... Es algo que también me quejaba En el live action De la película Pero en el live action De Netflix Lo hicieron bien Que es algo Que solamente puedo Definir como Gravitas Y es de que Cada golpe Cada movimiento Que hacen Que spoiler Avatar está diseñado Para que sean Diferentes ramas De artes marciales Y a la hora Realmente Realmente Están manejando Y se ve Y se ve la diferencia Y la forma De pelea Solo quería decir eso Le pusieron mucha atención A que el aire control Se vea cool Porque de todos los elementos El elemento aire Para mucha gente Es el más Aburrido Y con justa razón Porque no se ve Eso es todo lo que quería decir Continúen Madre sí Bueno Ese fue el inicio De la serie Hasta ahí todo bien De ahí en fuera El resto del capítulo 1 Y parte del capítulo 2 Siguen casi En la misma línea Que el anime Bueno La animación original ¿Vale? Es decir La trama que están contando Es muy muy parecida Pero le hacen justicia A varias cosas La primera Es que Algo que yo quiero decir Es que en la animación La primera vez Que Soka Se encuentra Con Zuko ¿Va? Soka se avienta O sea Se lanza A pelear En contra de Zuko En un mano a mano De golpe Y es humillado Por Zuko De un solo movimiento ¿Va? O sea No sirvió para nada Y no tuvo ningún sentido Ni significado El único punto De haber hecho eso Es ponerte un chiste De Ay mira que fuerte Zuko Y que pendejo es Soka O sea Básicamente Eso fue lo que pasó En la serie original Pero en esta serie Hicieron un cambio Que a mí Me agradó bastante Primero hicieron Que Soka dijera Ok Estos tipos Van a destruir mi aldea Si no les entregamos El avatar Pues le entregó el avatar Porque mi prioridad Es salvar a mi familia Y a mi gente Y sé Porque ya conozco Esta gente Que nos ha masacrado antes Que si no lo hago Pues nos van a hacer Cosas malas Así que lo más lógico Dictamina Es que sí Muy el avatar y todo Pero pues yo no quiero Que mi gente sufra Cosa que si me lo preguntas Es la decisión Más lógica del planeta Y aquí llega Katara Y dice No es que este Él es la esperanza Del mundo No lo podemos dejar así Tenemos que pelear Hasta el final Y Soka de cierta manera Como que Se sacrifica Al decir ¿Sabes qué? No les podemos Entregar el avatar Tú eres bien marica Vienes con un ejército Uno contra uno O se te abre Wey Y sí Soka pierde Porque Soka No ha tenido Un entrenamiento militar Zuko sí Y bien cabrón Entonces obviamente Le ganó Pero no fue una Humillación inmensa Claro que lo venció Y fue súper rápida Pero Soka Por lo menos se veía Que trataba De salir adelante Con lo poco que sabía En ese Como es el inicio Que nos daba A nosotros saber Que era Soka Era una persona Que se creía un guerrero Pero no era un guerrero Y es lo que va a iniciar Sus arcos Más adelante En el resto De la historia Y eso me gustó mucho Entre las cosas buenas Pero ahora Y ahorita Para que comentemos Sobre todo esto Dentro de las cosas malas Algo que no me gustó Es cómo cambió Tan radicalmente La personalidad de Katara Por ejemplo Para mí Katara era una chica Fuerte Mandona O difícil de tratar En varias ocasiones Lógica en otras Este Era una mamá Fuerte ¿Me entiendes? Es lo que Como el estereotipo De una Una madre Fuerte De la señora De la casa De la que le tienes Que hacer caso Porque si no Se enoja Y te va a sacar Tus cosas encima Para mí Eso era Katara Y eso tiene todo Tengo que ver Con la psicología Del personaje De lo que le pasó En el pasado Que ya tuvo que ser Como una madre Para su hermano Muchas cosas Pero Algo que le pasó A Katara Para estos primeros capítulos Y la verdad Para mí Para todo el resto De la serie Es que Voy a tener que decirlo Para mí Katara Se convirtió En La chica del grupo Y ya Para mí eso fue Katara Katara es una chica Pero lo que voy a Es que la relegaron A ese papel Al mismo papel Que tiene por ejemplo Sakura en Naruto Va Si es fuerte Si tiene sus técnicas Y todo Pero su función principal Muchas veces es Ser una chica Y eso La verdad es que No me gustó para nada Solo su cambio de actitud Es Más sumisa Extremadísimamente Más sentimental Y sus arcos argumentales Muchas veces Se basa en eso En que es la sentimental Del grupo Vale Y nos quitaron A esa Katara Mandona A esa Katara Que le decía Socalaba tus calzones Pendejo Porque yo no lo voy a hacer A esa Katara Que se preocupaba Por Ank No como una amiga Porque algo que yo sentí Katara Para mí Si se sentía Como una maestra Para Ank Pero en el live action Era Ank Que se sentía Como el maestro De Katara Era el que le decía No es que por ejemplo Con el aire control El agua Si deberías hacer lo mismo Con el agua control Y Katara Ay si Muchas gracias Por la ayuda Y que bla bla Y esto O sea Es Ank Quien está constantemente Enseñando a Katara Cuando en la serie Es muchas veces al revés Claro hay cosas A que Katara Aprende de Ank Pero Katara es la maestra De Ank Es la mayor Es la que termina Enseñándole muchas cosas Tanto de la vida Como del agua control A Ank Y en este caso Eso no pasa De hecho En toda la serie Ank No aprende agua control Es una de las diferencias Que hubieron Porque durante el viaje Original Katara le va enseñando De poquito Lo poquito que sabe Se lo va enseñando a Ank Aquí no sucede eso Aquí parece que Ank Perdón Que Katara está aprendiendo A través de Ank Su propio agua control Cosa que no me gustó Porque de nuevo Relega todos los papeles Importantes En los que participa Como tal Katara En los que ella es como La que toma el mando La batuta Y en la única cosa Que tomó la batuta Que es muy al final De la serie Pero bueno Supongo que es buen momento Para decirlo Porque estamos hablando Del personaje de Katara Lo único que Y creo que lo que menos Me gustó del personaje de Katara Es el Casi al final de la serie Hay un momento De girl power ¿Vale? Ok Funciona más o menos De esta manera A Katara Los que han visto La serie original Saben que la mandan En el polo norte Una vez que llegan Que es su destino final De la primera temporada La mandan a curar gente A que aprenda Cómo curar Cómo mover el agüita Para curar Pero ella no quería eso Ella quería aprender a pelear Ella quería estar en los guamazos Quería ayudar al avatar Pero a punta de golpes ¿No? Pero las mujeres del lugar Le dicen Uno Tenemos prohibido pelear aquí Como mujeres Obviamente porque Las tienen que cuidar Y dos Curar también es un papel Muy importante Porque de nada sirve Que quieras aventarte A los golpes Si todo el mundo Se te va a morir O sea Tienes que aprender También a curar Porque pues es parte necesaria Y solo el agua puede hacerlo Ninguno de los otros elementos Tiene esta propiedad Entonces Qatar aprende también A curar con el agua ¿Vale? Y le dicen que tienen talento Con eso y todo Vale Todo chingón Cuando llega el ataque De la nación del fuego Obviamente se ven Infinitamente superados Todos los hombres Que estaban dentro De la tribu Del agua del norte Porque pues la cantidad De maestros fuegos Y de barcos Que habían Eran extremadamente grandes Y dicen Oh no Necesitamos más gente Y llega Qatar Y dice Yo traigo a tu gente ¿No? Y están todas las chicas Que curaban ahí Juntas esperando Así como de Y Qatar dice Tienes que dejarnos pelear Y es como de A ver A ver A ver A ver Fuera de que la costumbre De esta tribu Durante todas sus generaciones Fuera de que las mujeres No pelearan Y que todas las mujeres Ahí En ese lugar Que estaban en ese momento Presentes Eran parte de esa cultura Vamos a suponer Que por alguna razón Y por las palabras de Qatar Que es una extranjera Que conocen de hace tres días Le hicieran caso Y ahora quieran pelear Entonces Tenemos un problema Porque no hay personal médico Empecemos con que Hay un montón de heridos Y nos acabamos de quedar Sin personal médico Y en segundo No hay ninguna escena intermedia En donde ellas dijeran Que querían pelear O sea La única que traía ese pedo Era Qatar Las demás estaban orgullosas De tener su puesto De curar Y de ser parte Del equipo médico ¿En qué momento? Más que para que hubiera Un momento Girl Power Porque tal cual Eso se sintió Eso es así como Aquí tienes a tu gente Que puede pelear ¿No? Y todas las chicas Ahí juntas Toda la 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 El juntado de mujeres ¿No? Así como viendo seriamente Para que les den permiso Para que el patriarcado Les dé permiso De poder pelear Pero para que sean Que están fuertes Y unidas ¿No? Y es como de Güey O sea Te creo Te coincidió En el momento Girl Power Pero Pero ponme una escena intermedia Aunque sea Donde Qatar Intente convencerlas De que peleen Y que se vea Aunque sea una intención De ellas De querer hacerlo Porque me pasas Literalmente De unas escenas Más atrás En donde te decían Ellas Literalmente Estamos bien así Y nuestro papel Es importante A ¿Sabes qué? Esta Esta tipa En algún momento Que no viste en pantalla Nos habló Y nos convenció De pelear Así que aquí estamos ¿No? Y es como de Y lo peor es que es Creo que es la aportación Más relevante Que tiene Qatar Dentro de toda la trama En toda la serie Entonces es como de Me dolió mucho Como cambiaron a Qatar En general La verdad Entonces Este Eso sí tiene La pelea Con el maestro Paco Que era el machista Que no quería Dejar que las mujeres Aprendieran a pelear Está súper épica esa pelea Casi una calca Del anime Sí, le voy a seguir Sí, está muy buena Está muy buena Sí, eso no lo digo Está súper, súper buena Que de hecho Creo que es la otra escena Relevante que tiene Qatar en general Pero el resto Ay, la limita Ser solo Es la chica del grupo No me gustó Me gustó No, Qatar como personaje No me gustó En esta serie Honestamente Yo siento que Muchas de las cosas Que tenía Qatar En la serie original Era gracias a la exageración Que viene de la De su personaje Tan caricaturesco Que tenía He extrañado eso Debo decir algo Solamente Me he visto los otros episodios Por arribita De hecho mientras estamos En el podcast Estoy viendo parte Del último episodio Lo que sí me he visto bien Es dos episodios Son ocho episodios en total Resumiendo toda la primera temporada Que hasta ahora he visto Que lo he resumido Bastante bien A la hora de condensar cosas Un episodio son básicamente Como cinco o seis De la serie original Y no se siente tan apresurado Hasta lo que yo he visto Lo que yo sí he sentido Es hasta ahora Que siento que El arco de crecimiento De Qatar Lo están dejando Para más después Y dejaron Mucho más espacio A dos cosas Hacer world building Contar más cosas Del mundo Porque el mundo De Avatar Es muy extensamente rico Que es lo que lo hace sentir Como una serie de aventura Y aceleraron Un montón El arco De crecimiento De Soka Que es el hermano De Katara Creo que podemos hablar Rapido Este es el segundo capítulo Es que es cuando Van a ver a las guerreras Kyoshi Soka tiene El complejo Lo voy a decir así De nepe pequeño Durante toda la serie animada Y parte de esta Donde Como su padre Los abandonó Entre comillas Y lo dejó encargado A un niño De De proteger su aldea Él tuvo que convertirse En el hombre De la casa Como los apóstoles Del pánico Que por cierto Precisamente ellos Los apóstoles Del pánico Junto con los agentes Del pánico Pueden Ver Lo que fue Nuestro pre-podcast En donde De verdad La pasamos bastante bien Que es como un episodio Extra a la semana Y además Tienen otros beneficios Muy bonitos Como por ejemplo En este momento Puedes ver A los agentes Del pánico Mostrándose Aquí en la pantalla En Youtube Pero también Tenemos que dar Un agradecimiento A los apóstoles Del pánico Nuestro mayor Tier Dentro del Patreon Y es gracias A todos ustedes Chicos Que somos capaces De traer Estos episodios Cada semana De verdad De verdad O sea Es gracias a ustedes Que podemos hacerlo Así que En primera Muchísimas gracias Y en segunda Tenemos que hacer Un saludo personalizado A cada uno De nuestros apóstoles Así que Muchas gracias A ti Querido Sigma Y no podemos Pasar por alto Al recomendador Supremo Rida Y a la más Buscada de todo El reino Del pánico Sandra Tenemos que mencionar Algo muy importante Y es de que Chicos Uy ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo logramos ¿Qué cosa? Ya logramos Encontramos a Sandra Sí Ay Sí siento Que se unió Por fin Al evento mensual Que hacemos De los patreons Del canal Sí siento Por fin Sandra Se manifestó En una gloriosa forma Ante nosotros Y fue lo máximo Gracias Sandra Por aparecer Chicos Ya podemos Dejar las antorchas Y las linternas Y estar buscando En el bosque Encontramos a Sandra Pero no es La única noticia Que tenemos Para hoy ¿Ah no? No No Porque También resulta ser ¿Qué? Una persona Se ha unido A nosotros Alguien Extremadamente especial Y esa persona Se llama ¡MIGUEL GONZÁLEZ! ¡Gracias por unirte Como Apóstol Del PÁNICO! ¡Oh my god! ¡Bienvenido! Espero que nos la pasemos Súper bien Miguel Pásate por el Patreon Dinos ¿Qué episodio de anime Quieres que nosotros veamos? Y nos vemos En una conversación En vivo Con todos los Apóstoles Del PÁNICO En la próxima reunión Muchas gracias Por apoyarnos Por ser un Apóstol Del PÁNICO Y no olvides Pasarnos tu usuario En Discord Para que tengas acceso A la Sala Real Y es que yes Correcto 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 Todos nuestros Increíbles Apóstoles Del PÁNICO En este precioso momento En la versión de video De YouTube Están apareciendo Sus nombres Muchas gracias Gracias a todos ustedes De verdad Por apoyarnos Y les queremos mucho Y ya saben Si quieren que su nombre Salga dentro del podcast Pueden unirse A nuestro Patreon Y así ayudarnos A seguir haciendo esto Cada semana Pero Pero Te voy a pedir Una cosa muy personal A ti Personita que nos escucha Si Gustas ayudarnos De otra manera Y no tienes La capacidad económica No hay ningún problema Pero te pediré Un pequeño Minúsculo favor Si estás escuchando Este podcast En Spotify Ve ahí a donde están Las estrellitas del podcast Y calificanos Hay 5 estrellitas 4 estrellitas Lo que tú veas mejor Pero solo Esas dos opciones Pero tú Con que nos califiques Nos ayudas Un montón De verdad Que sí Es como el equivalente A suscribirse en YouTube Así que Créeme 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 Que si quieres ayudarnos De alguna manera Esa es Una de las indicadas ¡Wow Buffett! Ya es otra temporada Ya no es el miado Así es Y bueno Como les decía Como los apóstoles Del pánico Este Soka se tuvo que volver El hombre ¿No? De la familia Y Y mantener ¿No? Y Proteger todo Y curiosamente Viene En este capítulo El segundo capítulo Donde van a ver A las guerreras Kiyoshi Donde conocemos Uno de los intereses Amorosos de Soka Que es Suki Que maldita sea Que bien castiada está Lo trabajaron muy bien Madres Aceleraron un montón O sea Aceleraron un montón Toda la relación con ellos Hubo un beso Él le enseñó a pelear Le regaló un abanico Y realmente le dice Tú eres un guerrero Tienes el corazón de un guerrero Y lo inicia En un arco Que para él no empieza Hasta inicios de libro fuego A inicios de libro fuego Soka dice Ven acá Pues yo tengo un problema Yo estoy como loco Yo estoy andando Con un tipo Que literal Básicamente es Dios Ando con mi hermana Que puede hacer Lo que se le da la gana Con el agua Y yo tengo Un maldito boomerang Y siempre tengo hambre Yo tengo que aprender A pelear Yo tengo que ser mejor Que la gente Que pueden hacer magia Si yo quiero pelear con eso Eso lo aprenden En el segundo capítulo De esta serie Y eso me encanta Porque en la serie original A Soka lo dejan Sus arcos de crecimiento Muy de lado Hasta la tercera temporada Me encantó que inició aquí Y siento que por eso Tal vez El arco de Katara Que ella lo dice En el primer episodio Es que ella quiere Convertirse en una guerrera Y que quiere Seguir con las raíces De su pueblo Y su cultura De volverse una guerrera Y maestra Del agua control Lo dejaron tan de lado Porque es que Hay demasiado que contar Del libro uno En ocho episodios Lo que he visto Hasta ahora de Katara Para mí No es que esté mal Sino Está bien Supongo Pero siento que se ha robado Mucho El protagonismo Más Soka En este tipo de cosas Y Katara Ha hecho más El personaje De soy la amiga Que siempre estoy Preocupada por Ang Porque él es un niño Creo que ahí Ella saca más Su lado maternal Con Ang Que con Soka Pero Yo propongo lo siguiente Vamos a dar Nuestros reviews Express de personajes Y ya luego Damos un overview Original En general Del arco De esta primera temporada Si les parece Y de la serie En general Va de la serie Vamos a dejar Vamos a dejar de último ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Les parece? Ok Ustedes dense Te voy a hacer un Un bullet ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero descrito todo bien rápido Este De Ang Para mí No me gustó El casting del chico Es muy carismático Pero tiene tantas escenas dramáticas Más que chistosas O que diversión O todo eso Que la verdad No se le dan O sea Al actor no se le dan Las escenas dramáticas Hay muchos primeros planos En su cara Que dan muy mal La verdad Porque hay muchos O sea Hay una cosa que vamos a decir Más adelante sobre la serie Pero es que los tres primeros capítulos Para mí son geniales Geniales De live action A partir del cuarto Se empieza a caer Ya del Ya del El cuarto Se empieza a tambalear El quinto Y el sexto Ya están raros Y el séptimo Para adelante Menos la pelea final Para mí Son un desmadre Raro Muy 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 raro Y no me gustaron La verdad Tanto Y ahorita vamos a Explicificar un poco más Del por qué Pero lo que voy a ver Es que los primeros capítulos Son buenos Tres capítulos Son geniales De ahí en adelante La serie Decae pero en picada Ahora Este Tomando esto en cuenta Mucho de la personalidad Original de Aang No la muestran en pantalla No muestran Cada que se divierte Con momos Se inventa un chiste Hace esto Lo otro A partir del tercer capítulo Eso desaparece Y todo el tiempo Es un estoy preocupado Porque es mi culpa Que el mundo se vaya a la mierda Esto es mi culpa Que esto pasara Yo debí detener esto Yo debí estar con los espíritus Yo Es muy Muy de drama Muy de drama O sea es mucha emoción Digamos negativa Y es precisamente Lo que no se le da bien Al actor Las emociones divertidas Si se dan Las negativas No tanto Y te digo de nuevo Como hay tantos planos De acercamiento a su cara Con una expresión Que no sabe hacer Se ve raro Y se ve incómodo En muchas ocasiones Para mí Supongo que ese es el problema De trabajar con actores Tan jóvenes Pero bueno Dejando eso de lado La personalidad De Anne como tal Está ahí en medio De que me gustó No me gustó Siento que sabe Demasiadas cosas Que tal vez No debería saber Por el bien de la trama Durante el resto De este Y siento que se echa Mucho la responsabilidad De cosas que ya No tienen nada que ver Porque los adultos Se lo recuerdan A cada rato O sea hay un porqué Pero esos cambios No sé si me hayan encantado El punto es Que dejando eso de lado No me molesta el personaje No me molesta el personaje Lo soporto O sea no creo Tampoco que haya sido Un pésimo cast O sea Disfruto al chico Disfruto a Anne Y este Lo que no disfruta Tal vez un poco La historia O como usaron al actor De ahí en Fuera Katara Ya dije mi opinión La relegaron Completamente a ser La chica del grupo Se quita un montón De cosas Donde ella era La que tomaba Digamos la dirección O la guía Tanto para Soka Como para Anne Ahora es ella La que recibe guía De todo el mundo Y es la que Responde completamente Emocional Para todo Entonces eso La verdad es que No me agradó Mucho Pero bueno Está X La verdad Creo que la escena Que más me gustó de ella Es cuando aprende a disparar Discos de hielo Cuando es el episodio De Jet Ahora De ahí Soka Soka para mí Es el mejor personaje Tanto en cast Como en historia Por mucho Pero por mucho 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 Este El actor es Bueno Está bueno Y es Ok Y fuera No pues El César Lo que es el César Uno por ser hombre No significa que no Puedes decir que otro hombre No está guapo Y la cosa aquí Con él Es que La historia Me gustó mucho Hay algo de lo que todos los fans Nos quejamos en un inicio Que fue el que dejaran al Soka Machista de lado Para los que no han visto La serie original Soka era una persona Que decía Las mujeres a la cocina O a los lavados Todo eso Los hombres somos los que tenemos Que pelear Y él va cambiando poco a poco Eso a lo largo Se lo quitaron Dijeron originalmente Que fue porque Los chistes machistas No tenían cabida Dentro de De la serie A mí se me hizo Una reverenda estupidez Porque era parte De la esencia del personaje Y de su crecimiento Como persona O sea Es decir Ser un machista Insoportable A pues Comprender La posición De las mujeres Y sus capacidades Y el que Pues estaba equivocado Es parte Parte de la serie Es decirle que estaba equivocado ¿Va? Entonces eso de que no tuvieran lugar No tiene sentido Porque Si tiene lugar Es la construcción del personaje Es su base Pero bueno Te voy a ser honesto Lo quitaron Y no Y como lo hicieron No me disgustó Para nada No hizo falta No hizo falta Exacto No hizo falta Exacto Se pudo mantener el personaje Sin que eso estuviera Siento que lo quitaron Por las razones equivocadas Pero el resultado aún así Fue bueno ¿Sabes? Me gustó mucho Que cambiaran ese arco Como del machismo Por el arco del guerrero Es decir Yo no soy un guerrero Presumo serlo Pero no lo soy Por eso quiero aprender De los guerreros Pero que no me vean Porque eso llere mi orgullo Y alguien más tiene que decirle Está bien No te vamos a perjudicar tu orgullo Pero aprende ¿No? Que fue lo que le pasó En el caso de Por ejemplo Con Suki Y o más adelante En su arco De aprender a ser un ingeniero Con este Sai Con el inventor Entonces también me gustó Mucho eso El encanto O sea Él entra al lugar Donde están todos estos inventos De Sai Y empieza a toquetear todo Empieza a decir Mira que increíble esta cosa Este aparato Que ya ni sepa que es Pero mira como se mueve Y hace esto y esto Y eso si le pusiéramos Y se emociona genuinamente Por algo Y luego cuando la ayuda Se siente útil Es lo que Sai le dijo Es que tú naciste Para crear cosas Para ser un ingeniero Deberías cultivar más esa parte Y eso donde Soka dice Es que no puedo Tengo responsabilidades Y tengo cosas que hacer Y Sai le dice Es que también podrías ayudar Utilizando tu intelecto De esta manera Entonces ver como Como es esa discusión interna Entre esto fue lo que La vida me obligó a hacer Pero yo realmente Si pudiera elegir algo Lo haría con esto A pesar de que ni siquiera Sabía que existía Eso me encantó Y claro O sea Como se liga a Suki También está bien cabrón Este Lo único La única cosa que no me gustó Pero para nada Es como manejaron El enamoramiento Que tuvo con Yue Para nada O sea 0% no me gustó Es súper Antinatural O sea No tuvo ningún Maldito sentido Nada de lo que tuvo Que ver con Yue Aunque para eso Me tendría que Pasar mucho tiempo Explicando Cómo no tuvo sentido Lo del zorro Cómo no tuvo sentido Que literalmente En la serie original Todos tuvieron un par de citas Se conocieron Aquí literalmente dijo Es que tú eres el chico Que estaba en mis sueños Y el mismo día Que se conocieron Ya se estaban besando Y casi cogiendo Entonces es como Y te hace ver a la tipa Como una libertina Bien cabrona O sea Es que a veces Una quiere el pastel Cuando él ya se fugaba Para comer más dulce Y que Soka le dice Ah pero ¿Por qué? Porque Soka no la buscaba Para ligarla Soka la buscaba Porque bueno Cambiaron cosas de la serie Aquí Soka se la encuentra En el mundo de los espíritus Porque otro cambio de la serie Aquí Soka fue al mundo De los espíritus Junto con Katara Este Y sale Yue En forma de zorro Porque aquí Yue Puede controlarse A sí misma Para ir o salir Del mundo espiritual Cosa que ni siquiera Ank puede hacer Entonces aquí te lo justifican Con que pues ella Recibe la vida De un espíritu Así que es técnicamente Mita de espíritu Por eso puede ir Al mundo de los espíritus Y regresar cuando quiera Y por eso cuando Soka fue Ella se lo encontró Y lo ayudó Y ya quedó enamorada de él Y por eso De hecho En la serie original Yue está comprometida Aquí no Aquí ella quitó Su compromiso Antes de que llegara El equipo Avatar Este un tiempo antes ¿Y por qué lo hizo? Porque vio a Soka Desde antes ¿Y por qué se enamoró de él? Siendo ella Literalmente una zorra En el mundo de los espíritus Que se lo encontró Por pura casualidad Pues porque así lo decían Sus promociones Hoy Panic and on Fire No es que era una zorra O sea literalmente Era una zorra O sea de animal Pero pues mujer Por favor no clipe En esto fuera de contexto Es que es una zorra No pero también lo era Como persona Panic O sea literalmente Nos van a apuntar Soka quería hablar con ella Soka quería hablar con ella Soka quería hablar con ella Porque pensó O sea porque dijo Verga la he visto En algún lado Pero no sé de dónde Y ya cuando Cuando le hace A la A la cosa de Ah es la zorra De mis sueños ¿No? Este Y le quiere preguntar ¿Por qué chingados Se está metiendo En el mundo de los espíritus? Pues la otra tipa Se lo empieza a coquetear Bien culero Y el Soka pues Que no pone No pone resistencia La mera neta Entonces Este Se me hizo demasiado O sea Soka estaba muy necesitado Porque venía de una relación Un poco difícil Y la otra tipa Indirectamente Le estaba dando Estas como Posibilidades indirectas Sexuales De Uy tú Yo podemos Este Yo tengo responsabilidades Pero Me gusta salirme De vez en cuando Y no sé qué Y así Y el Soka ya Hasta que le cachó el pedo ¿No? Pero no era Aquí no fue responsabilidad De Soka Entonces Realmente no me gustó Todo como manejaron La historia de Yui Pero eso no es culpa Del personaje Eso ya es culpa del guión Entonces De hecho Como dije Todo lo que cambiaron Del capítulo más o menos Cinco para arriba Ya para mí No me gustó para nada Ahora Eso es con los personajes Principales Apa Es solo un medio De transporte No es un personaje Apa no es un personaje En esta serie Es solo el medio Del transporte Momo Si es un personaje Momo le dieron Más escenas No solo más escenas De jugueteo Esto le dieron Más importancia En la trama Aquí ustedes Tal vez no lo sepan Pero aquí descubren El lago Donde están los espíritus De la luna Y del océano Porque Momo Momo intenta salvar A una niña Durante el ataque De la nación del fuego Y Momo casi muere Entonces lo aplasta En una roca Entonces Yue se lo lleva Al lago de los espíritus O sea cambian Varias cosillas Pero Momo si tiene Un poquito más De relevancia De ahí en fuera Zuko Estoy 2-3 No se me hace Un mal personaje Pero tampoco me encantó Su actuación Entonces No tengo mucho Que decir El tío Airo Me gustó La caracterización Pero no me gustó Tal vez tanto El personaje Porque el tío Airo Original Es un general De alto pedorraje O sea es un wake Que sabe lo que está haciendo Es un gran estrategia Y que solo está ahí Para ayudar De cierta manera A Zuko En este caso también Pero la neta El Airo Del live action Es muy pendejo O sea lo ves Conforme Entre la trama Más vas avanzando Ya no lo ves Como ese guía Que intenta verte Pero que Él sabe Él se da cuenta Cuando alguien miente Él se da cuenta Cuando Este Cuando alguien O los va a traicionar O va a hacer esto O otro Y hace contramedida Siempre se lleva bien Con todo el mundo Pero él sabe Cómo están las cosas Bien puestas El Airo de aquí No El Airo de aquí Es el típico güey Que te dice Es que no hagas esto Porque es malo Y ya No tiene planes Enconformes La verdad Como tres personas En la serie Se lo chamaquean Bien culero O sea es decir Que es fácil De engañar Parece que nunca Tiene estrategias Hace todo al vuelo Este No me gusta Casi el Airo De esta serie No trae ese aire De sabio Amable Eso te da Te da más el aire De un amable Medio pendejo La verdad Entonces eso No me gustó Para nada De Airo Tengo un video De una hora En mi canal En este momento Explicando todo Lo que les estoy diciendo Entonces Vayan a verlo Ahí lo explico Más a detalle Y especificando En qué escenas Y por qué digo Cada cosa Pero bueno Aquí lo decimos De rápido De ahí en fuera Otros personajes Azula Y Tiley No es tan mal Como los pusieron Pero el guión Para mí No le hizo Para nada Justicia Sola Azula Era una persona Perfecta Implacable Impredecible Aquí te muestran Que es una Iracunda Desde el inicio Que le frustra mucho Quedar bajo la sombra De Zuko Que Osai La manipula Básicamente Para que siempre Esté por debajo De Zuko Pareciera que quiera Hacer cosas por Zuko Pero no Solo lo usa de excusa Para joder a Azula Y que ella se sienta Más motivada En hacer cosas malas Y eso No sé Le quita mucho Ese Para mí esta Azula Es un chiste De lo desesperada Que está por tener Atención de su padre Y sus daddy issues Y no me inspira Ese temor No me inspira Ese miedo No me inspira Ese respeto Que me daba En la serie original También porque En la serie original Aparece a partir Del libro 2 Aquí te la introduce Muy antes Y ella es La que está básicamente Detrás del general Sao en todo momento Ella es la que es La titiretera Detrás de los hilos Pero como tú sabes Cómo está manejando Estos hilos Ya hace que Sao no te importe Porque Sao es El achichincle de Azula Y ya Ya no es un villano En sí mismo Y fuera de eso Pues tengo que entrar Con la parte polémica No me gustó tanto El cast De Tailing Y de Y de Azula Esto lo dije en el video Pero lo pondré muy corto aquí Voy a ser honesto No soy O sea no tengo ningún problema Con los personajes Que estén un poquito Llenitos de peso Pero ten en cuenta Que Tailing Es un acróbata de circo Que salta en la cuerda floja Que hace artes marciales Y está un poquito llenita Pero en el caso de Azula El personaje Bueno la actriz Está bastante llenita Y en la serie te muestra Que la tipa Entrena hasta la perfección A diario O sea es decir Está todo el día Entrenando Con el arco Batallas de fuego Se enfrenta a prisioneros Está en estrategias de guerra Va a conquistar Ella ciudades Porque esto te lo muestran En homasho Ella va a conquistar O sea está peleando Y entrenando Todo el día Todos los días Al colmo de la perfección Porque su padre le pide Que sea perfecta Tener a una persona Tal vez gordita No machea Con lo que te están Queriendo dar En la serie Si tú me dijeras Bueno Pero a raíz de eso De que quisiera Que fuera tan perfecta Desarrolló problemas De ansiedad Y en base a esa ansiedad Pues tuvo que O sea Lo lidia No sé Comiendo O algo así Que sería la única opción De por qué pueda tener Ese tipo de cuerpo Sabiendo que se entrena Día y noche a diario O sea Físicamente Entonces no No machea Lo que me dices Oh esta cabrona Es la más cabrona Peleando Es la que se entrena A diario Es la que Y me pones a una chica Pues pajita y gordita Y es como de Ok Creo que no me machea Muy bien Lo que me estás diciendo Y lo que me estás mostrando Y con el caso de May Ella Si te la compro De que pueda estar Bastante gordita Porque aquí May Es la más gordita Digamos de las amigas Y por bastante Pero aquí no hay pedo Porque May Si conoce su historia Es una hija De una familia rica Y su único entrenamiento Militar es lanzar cuchillos Y eso es lo que ella Platicó y lo que hace Pero pues bueno Ahí no necesitas realmente Tanta actividad física Y aunque a mí Personalmente no me gusta Porque para mí May era el sex symbol De esta serie Personalmente Para mí yo chiquito Obviamente verla así No me encanta Pero pues tampoco me gusta Porque tiene lógica Con su trama Así que estamos bien Estamos en paz ahí Este Por eso te digo No es que uno sea gordofóbico Y que le tire mierda Y que no es body positive Y la mamada No es que Quiero que haya por lo menos Un poquito de congruencia Entre lo que me está contando La historia Y lo que se me está mostrando A través de los personajes ¿Va? Entonces Este O sea Tú me dices que Que el avatar Ángel Es el monje más pacifista Del mundo ¿No? Este Que siempre trata De arreglar todo Con la paz Y las risas Y me pones a un tipo Todo mamado Dos metros Extremadísimamente Musculoso Con cicatrices En todos lados Este Y con una voz así Vigo profunda Que siempre está tirando Este Mierda a la gente Y me dices Bueno este es el güey Super pacífico Que quiere arreglar todo Con la paz Y las risas Güey Como que no me lo creo ¿No? O sea No digo que sea imposible Pero no me cuadra Para nada El personaje Con lo que se quiere contar En la historia Bueno Eso en general Y yo creo que para mí Hay muchos otros personajes Que voy a omitir Por falta de tiempo Como por ejemplo Lo que pasó con Jet Lo que pasó con Sai Lo que pasó con Suki Pero hay un personaje Que me gustaría tomar Antes de terminar Con esta sección Bumi Bumi Lo convirtieron En la mayor Pasofia Que pueda haber En esta serie Explicación rápida El Bumi original Era un personaje Extremadamente al regre Y cuya moraleja Cuya enseñanza Siempre fue Piensa fuera de la caja Trata de buscar Una alternativa Para resolver tus problemas Y también Él No dejes de lado Tal vez un poquito La alegría A pesar de que seas viejo Creo que esas son Como las dos enseñanzas Principales de Bumi Aquí Olvídate por completo de esto Este no es Bumi Es un personaje Completamente diferente Es un tipo Extremadamente amargado Que está loco Genuinamente No es un loco De Me río Porque siempre tengo El control de la situación ¿No? Pero te hago creer Que estoy loco No Este güey Está loco de de veras Y este Y hace eso Hace locuras Hace locuras Tiene pruebas Para ANG Si Pero las pruebas Son básicamente Para echarle en cara A cada rato Cada dos minutos Cada dos minutos De que Esto es tu culpa Vivimos estos 100 años Porque tú no estuviste ahí Porque te desapareciste Porque te fuiste Y para decirle Esto no es un juego Sus pruebas son básicamente Pruebas random Excepto la primera Que es para ver si se comía Este Unos vegetales O una carne Pero Pero es que eso no era una prueba Porque él ya había confirmado Que era ANG O sea En la serie original Quiero confirmar Que si es ANG Que si es su amigo Pero aquí ya lo sabes Desde el inicio Porque ANG le dice cosas Que solo Boomin y él conocían Aún así quiso probarlo Y cuando lo siguió probando Ahora sí con las pruebas físicas No tenía ningún puto sentido De las pruebas físicas Una prueba física Fue para que pasara Por un pasillo Donde todo se convertía en cristal Y todo eso para decirle Que se tiene que apurar Que tiempo está corriendo Que si no se Todo el mundo Se lo va a cargar la verga Y la segunda prueba Que fue el enfrentamiento Mano a mano Entre Boomi y ANG Básicamente Boomi Quería obligar a ANG A que lo matara Para que entendiera Que esto no es un juego Y que vidas se iban a perder Y es como de Wey Espérate Y toda la pelea Echándole la culpa a ANG De que todo esto es su culpa Porque él no vio sufrir Que está muy niño Que debió madurar Y es como de Wey ¿Dónde están las enseñanzas De Boomi? Todo eso que está diciendo Boomi Es lo mismo que le van a decir Todos los putos adultos En la maldita serie Esto es porque El avatar no ha estado Para protegernos En estos 100 años Tú tienes responsabilidad Tenemos que acabar con esto Wey Es lo que hacen Todos los adultos En toda la maldita serie Wey Con ANG Y el convertir a Boomi En uno más de ellos Me dolió Con la maldita alma El que cambiaban tantísimo Al personaje Todas sus enseñanzas Y su núcleo Me molestó demasiado Me molestó mucho Creo que Boomi Creo que es uno De los principales cambios Que no me gustó Para nada En la serie Junto con el mundo De los espíritus Que hablaremos de eso Más adelante De todo esto Y a pesar de que Combinaron varios arcos Juntos Para que tuviera algo De sentido No me gustó Que cambiaran ese personaje En específico Lo que hicieron con Jet Y con los demás Y con Sai Y cómo juntaron Todas esas tramas en una No me molestó tanto Realmente Pero cómo cambiaron Tantísimo la personalidad De Boomi Esa parte Sí Porque tenía un significado Y un valor en la trama Así como lo dejaron Para mí Siento que no tiene valor Ya alguno Podrías perfectamente Contar toda esta historia Sin la parte de Boomi Y tiene sentido la trama Y funciona perfectamente bien Y está mejor Perdón Ya tenía que desablarme Esos fueron los personajes Chicos Ok De mi parte De lo poco que he visto Creo que estamos de acuerdo Que mi personaje favorito Es Oka Todos aquí Estamos completamente de acuerdo La guerrera Kiyoshi Me encantó El ver cómo entrenan Me encantó también Katara Tal vez no me gusta tanto Pero entiendo Que cuando pasas algo A la vida real Hay que cambiar ciertas cosas Y creo que Katara Sufría mucho De eso que dijo Editor Los personajes como Sakura Me enojo por todo Le pego a todo Eso dijo Panic Ah Lo que dijo Panic Perdón Y creo que está bien Yo espero que en las siguientes temporadas Tenga un crecimiento Y más relevancia Ank Esto es algo que ya había comentado Con Editor Creo que la seriedad Que le pusieron Y que no fuera tan bobo Es algo que también hicieron En el live action Con Luffy Porque no habría quedado Tan bien con el realismo De todo lo demás Y a mí sí me gustó Azula Siento que desde el inicio Sabes que Esa tipa está loca Y que no le importa Hacer nada Y mi escena favorita De ella Por cosas que me gustaban Mucho de la animación Es cuando saca Los rayitos azules Yo me quedé como Esa es mi Azula Que está loca Y quiere matar a todo mundo Me hubiera gustado Ver un poquito más De las dos que lo acompañan Porque ni siquiera vimos Las acrobacias De Mai Y no me acuerdo No, no me acuerdo Cómo se llamaba la otra No, este Tylee Tylee y De Mai Pues tampoco vimos Su habilidad con los cuchillos Espero que eso sea algo Que sí veamos más adelante Pero creo que el personaje Que para mí se lleva Todo, 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 todo Es el Señor del Fuego Porque realmente Su actuación es impecable Él sí parece Un señor feudal De esa época Diciendo como de Nada va a alterar mis planes Tengo todo bajo control Y me voy a matar al avatar Su personalidad estoica La majestuosidad en su trono No sé Me encantó Ah, su encuentro con Zuko También me gustó mucho Cómo lo tradujeron Y cómo Y el cambio Que no hubo en Avatar Que le dijo así de Tú fuiste desterrado Por querer proteger A una flota Para que no fueran asesinados Pues van a ser desterrados contigo Si tanto te preocupan Ah, eso lo iba a decir En la parte de la serie Sí, sí, sí Totalmente De hecho eso para mí Es uno de los mejores cambios De toda la serie El tío Airo también me gustó No es No, no No puedo esperar Para ver su glow up Donde sale todo mamado Y listo para pelear Y Creo que es todo De lo poco que he visto hasta ahora ¿Y tú mi amor? ¿Qué puedes decirnos de las personas? Toka me encantó Kantara está bien Ak me encanta El tío Airo me encanta Zuko Me encanta Azula Me gusta lo que están haciendo con ella Las guerrillas de Kyoshis Me encantan Y ya Creo que hasta ahora De lo poco que he visto Lo que más rescato Es cómo hicieron la acción Me encanta Cómo hicieron las secuencias de pelea Vi una secuencia de Cada vez que Zuko y Yang Se enfrentan Siento que no sé Que duraron meses Enseñando esas peleas Siento que la ejecución Fue impecable Siento que mucho tributo A las películas antiguas De Jackie Chan De Hong Kong Por ejemplo En escena donde están Zuko y Yang Como que se enredan En unas cortinas Que se ven Ajá Que se sienten muy Muy películas de Jackie Chan clásicas Eso me encantó muchísimo Yo sí voy a rescatar algo Que no dije mucho de Zuko Zuko El personaje de Zuko Hasta ahora me ha gustado mucho Porque hay algo que se nos ha olvidado mucho A todos Que lo vimos de niños Y es que estos personajes Son niños Son física Emocional y mentalmente Chamaquitos Y Zuko Muchas personas dicen como Ay lo castearon Y no se ve papucho Es un niño Es un niño ¿Hay alguien que dijera eso? Sí, claro Igual con Azula Mucha gente como de Ay, Azula no se me hace guapa Es como de Es que Azula no es que tenga que ser guapa No, pero es una niña Y además Hablando un poquito de lo que dijiste Que estaba como un poquito Como Como Chubby Zuko también Está algo chulo Y son hermanos Así que en eso no tengo Tanto problema En general no se me hizo Eso tanto problema Yo estaba más enfocado En que La gran mayoría del cast Es o es asiático O es ascendencia asiática Lo cual eso me encanta Y El hecho de que Azula En el poco tiempo De introducción Que tuvo en el episodio Creo que fue 3 Y era miedo Eso me encantó Siento que muchos De los cambios Que ha tenido la serie Hasta ahora No he visto muchos De los cambios Que Panica ha dicho Pero hasta ahora Lo que he visto Me ha gustado mucho Pero ya hablando Ahora si en el tema De la serie El aspecto visual Para mi es una de las cosas Más increíbles Que tiene esta serie No se como tradujeron Tan bien De la animación A live action Los sets se ven increíbles Los efectos especiales Se ven increíbles Ang es el único Que no estoy muy convencido Con su traje Le decía a Void Porque el parece Que anda en cosplay Y no un cosplay muy chido Se ve como que lo compró En una tiendita de regalos En Wish En Wish Todos los del reino agua Se ven Muy bien Los soldados De la nación del fuego Se ven increíbles Osai da miedo Y eso me encanta ¿Verdad que sí? Sí Uno de los cambios Que más me ha gustado Es eso De que Osai Tiene peso Incluso estar miles De kilómetros A distancia de Ang No estoy muy cómodo Con eso Como dice Panic De que todos Estén como De hasta responsable Siento que eso Hace que muchos personajes Importantes No tengan personalidad Por ejemplo Del avatar Kyoshi Te lo compro Porque esa era Su personalidad O sea Ella era la violenta De los avatares ¿No? Es como de Mátalo Pero nada más Me robó una tazita de azúcar Mátalo Y algo que sí me ha Llamado mucho la atención Y es que He visto muchas opiniones Y es como encontradas En este aspecto Es de que Resumieron demasiado Avatar Y yo de No Eso era inevitable Eso era inevitable Pero lo resumieron bien Para mí A mi parecer Mira Yo sí quiero decirte una cosa Es que Has visto los capítulos Que son buenos ¿Va? Pero Solo te voy a decir una cosa La parte donde Sí no estaría yo De acuerdo con eso Sería en todo lo que Tiene que ver con La saga del mundo Los espíritus Esa parte Para mí Para nada Está bien resumida Es un desastre Argumental Muy grande Son muchas tramas Que digamos Que eran inconexas Que hicieron una sola Para la audiencia Y para ti Son muchas tramas Independientes de varios capítulos Que hicieron una sola trama ¿Va? Pero no Terminó de cuajar Ninguna de esas tramas En Solo O sea Se siente como que Esta ya se resolvió Pero como estábamos En esta otra No te diste cuenta Cuando la otra ya se resolvió Y ya estamos en esta otra Y no lo explicaste esto Y luego explicaste esto Pero lo explicaste diferente Porque era así Y al final Genuinamente no sabes Que está pasando O sea Genuinamente te pierdes Bien culero Pero En la mayoría de la serie Estoy completamente de acuerdo Con ese punto Ok Yo entiendo que son compromisos Que se hicieron Tanto por cosas De tema de prisa Como de presupuesto Yo siento que la serie Le va a ir bien Porque creo que hasta ahora Han hecho un buen trabajo Y yo siento que Ya un aspecto muy general De nuevo Hablando solamente de la serie Creo que Netflix Ya tiene un buen pie Con los live action Creo que lo demostró Con One Piece Y creo que lo está demostrando Con esta serie Siento que mucha gente Le va a confiar muchas cosas Sé que nosotros Los fans de Avatar La leyenda en original Tal vez nos disgusten Ciertos cambios Pero Puedo decir dos cosas Con lo poco que he visto Y lo que me he spoileado Los otros episodios Uno No es un live action No es un live action malo Y segundo Es mucho mejor Que el live action Que hicieron la película Eso inevitablemente Bueno sí No era tan difícil hacerlo Honestamente Yo recuerdo muy poco De la película Creo que tengo que volver a verla Eso está muy bien No lo recuerdes tanto Lo único que recuerda Es que Katara Sí me gustaba mucho Cómo se veía físicamente ¿En serio? Lo único que me acuerdo De ese live action Ahora yo quiero decir algo Muy rápido Antes de ver Sus opiniones Sobre la historia Esto es como Un rompimiento de patrón Y chismecito ¿Ah? Se va a sentir muy incómodo Por cómo empezó esta serie Cuando Katara ve Si a Ang al final Ah sí güey Sí estoy de acuerdo Spoiler Cochan y tienen bebés Sí 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 Estoy totalmente de acuerdo Con eso Eso va a ser un daño mental Muy cabrón De ver esta chica Que se ve obviamente Mucho más grande que Ang Y luego que pasen años Y se den besitos Pero van a crecer Los actores O sea yo digo Que de aquí a que A que salga La última temporada Fácil crecen unos 6 años Sí pero no es lo mismo Que en el anime Que ve a los personajes crecer Aquí lo estamos viendo Muy niño Entonces nos vamos a quedar Con lima Aquí te va Esto pasó ya en Game of Thrones ¿Va? Ajá Pasó con Arya Stark Arya Stark nunca la vimos desnuda A pesar de que esta serie Es muy cruda Con las escenas sexuales Y en la última temporada Tuvimos una escena Ella sexual Donde mostraron parte De su cuerpo desnudo Y para todos Fue incómodo A pesar de que esta tipa Hace rato Que era mayor de edad Fue muy incómodo Para todo el mundo Para ella Para el set Y nadie quería grabar esa escena La pusieron porque Uy vamos a ver Arya desnuda Y no quedó bien A nadie le fue cómodo Entonces siento que va a ser Como de Ay estos dos se van De hecho las escenas Cuando se empiecen a enamorar Siento que va a agarrar Un poquito de Podemos esquipiar esto Por favor Pero bueno Vamos a ver que pasa Ahora si quiero saber Boi ¿Tú que opinas De la trama? De la historia Yo creo que para los live actions Que tienen tan poco tiempo Para contar tanto Y incluyo el de One Piece Que es otro éxito rotundo Obviamente tienen que haber cambios Tal vez haya cosas Que los fans Si sientan Como de que Oh eso lo hicieron mal Pero Tal vez es la única forma Que tenían de contar la historia O sea que encontraron ellos Y en lo personal Aunque algunos cambios Tal vez se vayan a sentir raros Cuando avance más en la serie Hasta ahora me ha gustado Como tradujeron el mundo de Avatar Porque se ve que hubo Mucho cariño Cada tribu se ve diferente Y eso es algo muy difícil de hacer Cada una tiene su propio lenguaje Cada una tiene sus propias costumbres Y hasta en el lenguaje corporal De cada una de las tribus Se nota que son algo diferente Inclusive dentro de las mismas tribus agua La del sur y la del norte Son súper diferentes Y aunque se visten igual Y básicamente se ven igual Se nota que son diferentes Es un mundo muy vivo Nos están tal vez mostrando cosas Que en la animación Nos hubiera haber gustado más visto Como El Señor del Fuego A mí me hubiera gustado más Tener más contexto El Señor del Fuego Desde el inicio Y eso lo arregla la serie Entonces creo que es un buen live action Creo que cumple con traducir el mundo Y mostrarlo con unos ojos frescos Puede mejorar Pero está bueno Sí, no Es que igual Es algo que Igual dije el podcast que ha pasado Que hablamos de One Piece Si viéramos lo mismo Lo mismo Lo mismo Pues sería un poco aburrido Para las personas que vieron la serie El traer algo fresco El traer nuevas emociones Tal vez es algo que sea necesario Para el público más viejo Y para el público nuevo Prepárense Ango a ser bisexual ¿Qué? Ah, mira Para mí no hay problema Yo lo shippeaba con Zuko El único ship Que debió ser Kano Y shippeaba a Katara con Zuko Ah, el de Katara con Zuko De hecho tenía mucho sentido ese ship Oye ¿Cuándo va a ser mi turno? ¿Cómo fue que dijo Toph con Zuko? ¿Cuál va a ser mi turno? Tener una experiencia Que me cambie la vida Que se iban a separar, creo Con Zuko Y Toph lo agarra y dice Es momento de tener mi aventura con Zuko A todos les cambió la vida El viaje con Zuko Y no lo tuvo Que no puede esperar el cast de Toph Pero bueno Panic ¿Cuál es tu opinión De la serie y la trama ya? Para que te explayes ya con gusto Como saben Ya tengo un video de una hora Sobre esto Y en el video mismo Lo analizo Como dije Como fan O sea de la serie original Y también como si lo viera Con ojos frescos ¿Por qué? Porque yo quería Utilizar esta serie Tal vez para introducirle El mundo de Avatar A mi familia ¿Entiendes? Este Para que ellos Conocieran esto Para que se familiarizaran Para que les gustara Y después de ver toda la serie Sobre todo porque mi mamá Conocía la existencia de Avatar Porque a mi me gustaba de chiquito Y ella también llegó a ver Algunos capítulos conmigo Y eso me gustaba Porque ¿Sabes qué capítulos Vimos juntos? Por ejemplo El de los chakras Cuando Este Han que ir a cansar Y controlar el estado de Avatar Y va con un gurú Que le enseña A través de los chakras Que en realidad Todo lo que enseña Si son creencias budistas Digamos De la religión Si podríamos llamarlo así Real Entonces Y había otras partes Que son muy interesantes Por ejemplo Yo me recuerdo Como con cariño Las pruebas de Bumi Como nunca la solución Era la obvia Siempre había que pensar De manera distinta Para resolver Cada uno de los niveles Todas esas cosas Me gustaban bastante Y voy a ser honesto Para mi Muchas de esas cosas Si no es que todas Se perdieron en el live action Y podía ver Como Cuando vi los primeros Tres y parte Del cuarto capítulo Me sentía emocionado Dije Si wey Esta es la manera De introducir A la gente nueva En el mundo de Avatar Me sentí emocionado Yo No tienes una idea De lo mucho Que me hypeé Por ver Escenas incluso Que cambiaron No solo el inicio Sino también ver Como cuando Ankh Adquiere el estado de Avatar Se convirtió en Kyoshi Y domina los cuatro elementos Esa acción wey Me encantó Como quedó plasmada Va Luego de ahí Como empezaron A cambiar Todo el resto De la trama Porque a partir de ahí La trama cambia Alguito O sea Cambia bastante Hay varios arcos Separados de personajes Que los combinan En una única trama La de Jet La del científico Sai Y la de Gumi Las combinan todos Y lo de los túneles De Umashu Todo eso lo combinan En una sola trama Funciona No voy a decir Que perfecta Pero funciona O sea Es disfrutable Un poco extraño Ahí fue cuando empecé A ver las diferencias Por ejemplo Entre el aero original Y este aero Ahí es cuando los personajes Empiezan como A cambiar O sea Ya no se parecen Tanto a los de la serie Y ya Empiezan a ser un poquito Diferentes Ya Azula Empieza a ser esa tipa Como Ingredida Ególatra Y super iracunda Que solo quiere superar A Zuko Y se contacta Con el general Sao Para manipularlo Todo eso Es lo que digo El respeto Que yo le tenía A ese personaje Se va perdiendo Conforme va la serie Y eso no me gusta Porque Azula Me daba miedo En todo momento Aquí la presentación Del personaje Fue buena Pero fue por Cómo pusieron Todo el contexto De la presentación Del personaje Cómo Atrapa a unos traidores Y luego los carbonizan Porque en realidad Ella se hacía pasar Por una sirvienta Cuando en realidad Era la princesa Del fuego Detectó a quienes Los iban a A traicionar Y al final Los queman a todos Entonces Es el contexto De la escena Lo que da miedo No ella Porque aquí Lo único que te hacen Es Ah, ella es capaz De hacerse pasar Por otra gente Para ser mala Pero en realidad Lo que te da miedo De la escena Es cómo tratan A los traidores Y a Osai Utilizando a Azula Como su mano derecha Pero no a Azula Porque todas las escenas Que tenemos de ella sola Son básicamente Para verla enojada Y haciendo rabietas No realmente Se siente ese aire Del personaje Que siempre tiene el control Como lo era En la serie original Ella era recta Siempre Siempre tenía En control de la situación Siempre Nunca sabías Qué era lo que iba a hacer Y estaba calmada Controlando todo Tal vez desde las sombras Incluso cuando la veías Sabías que había Pedo grande O sea Sabías que iba a pasar Algo muy malo Solo porque ella estuviera ahí Pero aquí no No se sintió eso En lo absoluto Por eso no me gustó El personaje De Azula Como tal Ni tampoco las armas Que le hicieron por detrás Pero a partir del capítulo Más o menos Cinco Seis Ya para mí Empieza La caída Por completo De esto Para mí Se cae bastante Todo Todo lo que tiene que ver Con Avatar Es cuando pasa Lo del espíritu Panda Si alguien lo recuerda Que secuestra a aldeanos Porque le quemaron Parte de su bosque Todo esto Combinaron Varias tramas Distintas Aparece Ko El ladrón de rostros Que ahorita no correspondía Se viene lo del arco Para poder contactar Al Avatar Roku Se viene lo del espíritu Del padre Se combinan varias cosas Y las cambian Pero las cambian muchísimo Porque ahora cuando Ankh Que de por sí Es la primera vez que va entrando Al mundo de los espíritus Termina entrando junto Con Soka y Katara Cosa que no tiene Ningún más mínimo sentido O sea Se los lleva con él Y los tipos Literalmente estaban por ahí Atrás jugando Y de repente Pum Todos en el mundo de los espíritus Y están ¿Qué pedo? ¿Por qué estás aquí? Y la única Razón por la que estuvieron ahí Es para sacarlos De la ecuación Para cuando Ankh Tuviera que hablar con Roku E hiciera todo Pero La cosa es que en la serie Se te explican todo esto Pero en el En el Aquí no tiene ningún sentido Ninguno Porque te dicen Ah es que La gente ha desaparecido Y luego Soka y Katara Se teletransportan Pero dicen que fue por Ankh Pero en realidad no sabemos Si fue alguno de los espíritus malos Quienes los teletransportaron Al mundo de los espíritus Como había sido Con toda la gente desaparecida Y luego Está Ko Que está cazando A los espíritus De las personas Que se pierden en la niebla Pero Ko no causa la niebla Quien causa la niebla Es el espíritu del panda Pero el espíritu del panda No está aliado con Ko Pero Ko no puede cazar Si no están en la niebla Entonces Es como una codependencia Bastante extraña Que hay ahí Y nunca se resuelve Lo del espíritu del panda Cuando de repente Ankh sale Porque tiene que hablar con Roku Y en eso de que va saliendo Ah le deja una semilla al panda Como en la serie Y dice Ah esta Este Esto va a crecer de nuevo Algún día Bye Y el espíritu Ni siquiera se sabe Si lo ve o no Porque solo ponen La cara de la estatua Del espíritu Pero no vuelve a salir Ni nada de eso Que era el principal problema Por el cual fueron A resolver ese rollo Y para esto Katara y Soka Siguen encerrados En el mundo de los espíritus Entonces Hacen una mierda Con la lógica No Y no lo digo como fan de Avatar Lo digo porque genuinamente No se entiende que verga Vamos para un lado Vamos para el otro Porque pasó esto Porque pasó lo otro Ya se resolvió esta trama Pero ¿Cuál fue la resolución Al final? O sea nada más Le ponías esto Y le hablabas bonito Y ya se acabó Entonces Pero ¿Quién estaba causando La niebla en primer lugar? ¿Y quién se estaba llevando la gente? ¿El espíritu del panda o co? O sea No No güey Se hacen un desmadre Bien culo con la trama Yo te voy a decir una cosa Se nota Que en el inicio Estaban involucrados Los creadores originales Porque para quien no sepa el chiste Los creadores originales Estaban con este live action Pero se salieron más o menos A la mitad de la serie ¿Va? Y corresponde Perfectamente A lo que es La parte Pulcra Buenísima De la serie Y en algún momento Se hace una mierda Y se nota O sea Yo te puedo decir Hasta aquí colaboraron Los autores originales De aquí en adelante Hicieron básicamente Lo que pudieron Simplemente para llegar Con la tribu agua del norte Se nota Radical el cambio Entonces por eso Cuando terminé de ver la serie Yo De aventarme todo esto Si dije Perga güey No sé si esto Se lo presentaría a mi familia Porque tengo miedo Que Si yo que conozco la serie No entendí un coño De varias partes al final O sea No al final Si no Voy a ser honesto Toda la parte del arco Del mundo de los espíritus Pues mi familia Menos lo va a entender güey Entonces Si me Me causa como ese conflicto De no sé si mostrarlo o no Porque no sé si lo vayan a disfrutar Si a mí Que me gusta No lo disfruté Tanto Entonces Y no lo viendo Como fan de Avatar Viéndolo como una persona normal Que quiere pasar un buen rato ¿Va? Entonces Eso fue lo que Lo que me dio Ya se arregla más o menos En el arco del polo norte Ahí ya Hay varias cositas Que no me gustaron Pero Pero en general Está pasable Está disfrutable Se entiende Este Todo tiene más o menos lógica Ahí no tengo tanto problema El arco del polo norte Está Bueno Bien Los efectos especiales Están chingones Ahí no tengo problema Es más que nada Con la trama Sobre todo por lo de Yue Que es súper conveniente Del guión El encuentro con el avatar Kuruk Que al final solo le dice Ang Todo esto es su responsabilidad Tienes que hacerte cargo Tienes que salvar al mundo Y es Wey Si gracias Lo acabo de escuchar Como de otros Tres avatars anteriores Y lo acabo de escuchar De todos los malditos adultos De esta serie Porque claro Hay un adulto De la cosa del fuego Que le dice al avatar Tú comanda las tropas Para esto y lo otro Y él dice No es que yo soy Una doctrina pacifista Y quisiera Primero tratar de resolverlo Así y así y así Y que básicamente dicen Ah El avatar no sirve para nada Tenemos que buscar Otro objetivo Enfrente de él Y es como Wey No mames Todos los adultos aquí Son la misma mamada Para Ang Entonces es como Como dijeron Hace rato Voy de editor Se siente como Que no tuvieran Una personalidad En específica Porque todos se dedican A lo mismo A pinches criticar a Ang Y tratar de parecer Doble cara Así que Ay si mi niño Que bonito Este no sirve para nada Vamos a hacer esto Wey Y Kurok diciéndole Básicamente lo mismo Que todo el mundo Por eso el arco Del pueblo norte No es en teoría Bueno 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 No lo puedo catalogar Como tal No 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 O sea como cualquier Lo voy a tratar imparcial Como a cualquier otro anime Como a cualquier otra serie Que veo No me gustó No me gustó del todo No está mal Porque los efectos especiales Y la mayoría de la trama Que conservaron De la serie original Sigue estando buena Pero los añadidos No me encantaron No solo me encantaron Me sacaban mucho De la lógica Y de la seriedad Que a veces ponían Con las escenas Y no es que sacaban De la seriedad Para ser graciosos Sino que me sacaban De la seriedad De la escena Porque para hacerlo Todavía más dramático O poner más peso En los personajes Pues terminaban haciendo Cosas ridículas Entonces eso no Me gustó Pero bueno Al menos fue mucho mejor Que el arco de los espíritus Así que Bueno Se lo voy a decir Que es un Live action Bueno Se pudo haber hecho Mil veces mejor La verdad Yo creo que Que se hubieran confiado En los creadores originales Y entiendo Por qué se quisieron salir Para la trama Para cómo querían Llevar la trama A los de Netflix Y la verdad Espero Que hablen con ellos De nuevo Y puedan hacer algo Para cuando entren Al libro tierra ¿Vale? Porque Que sí Tiene que cambiar Muchas cosas Para volver a ponerlo Como empezaron O sea Te digo Se podía hacer perfecto Empezaron siendo Para mí Tal vez el mejor Live action Que he visto De cualquier cosa En mi vida Los primeros tres capítulos Así lo fueron Y sí Lo voy a decir honesto Y eso que Lo voy a decir Con una evidencia Porque yo también Vi One Piece O sea Al menos los primeros capítulos No, obviamente no todo Pero los primeros capítulos Lo vi Y fue lo que adaptaron Y en comparación Este live action De Avatar Me pareció mejor O sea En términos de adaptación En todos los sentidos Pero A partir del tercer capítulo Se me cae Por la borda Y Y bueno Lo disfruté Pero pues se me hizo Palomero y ya No se me hizo esa obra Tan genial Que se me había hecho El Avatar original No me fui con ese sabor de boca Así que bueno Ese es mi Review honesta Lamentablemente No sé por qué dices Lamentablemente Porque dices Está bien Pero no está tan mal Pero no me gustó Algunas cosas Pero está bien Pero no está tan mal Pero está bien Entonces está bien Bueno sí Es un live action Con el que puedes pasar Un buen rato Sí Eso es todo Mira yo creo que Todos aquí esperábamos Lo peor Sí Eso es cierto Y salimos satisfechos No Así como de Dios mío Voy a Esto es la única serie Que veré por resto de mi vida Si me quedo en una Una isla desierta Sino como Ok Bien Está bien Sí Sí estoy de acuerdo con eso Es algo que yo volvería a ver Yo la volvería a ver Bueno Sí Yo sería Está bien Ya Ahí se quedó Pero ¿Sabes qué me pasó a mí? Que las expectativas De los primeros capítulos Me lo dejaron tan alto Que me entusiasmé Y creí lo imposible Creí que Todo además podría ser igual Que de bueno Y cuando me di cuenta que no Pues ya me caí De por la borda Y no te lo digo como fan de Avatar Porque Hoy quiero quedarte así Tal cual está en este En el En la serie ¿No? Pero cuando ves la serie Cuando la vas a voltear a ver Y dices Bueno Este personaje está aquí Para enseñarte esto Este otro personaje está aquí Para enseñarte esto otro Y quitan por completo eso Del Del live action Y dices Ay bueno Cuestiones de tiempo Lo que sea ¿No? O sea Está bien Pero siento que le quitan Eso que me gustaba De la serie original ¿Sabes? Y está bien Voy a tratar de verlo Como un producto Completamente diferente Como algo que no tuviera Nada que ver con Avatar Y viéndolo con esos ojos Tratando de verlo Más o menos fresco No me entusiasmaba Precisamente porque Carece de todas esas cosas Que me hacían entusiasmarme Por Avatar Entonces este Pero bueno Afortunadamente no es En toda la serie Solo pasa en algunos capítulos Y con algunos personajes Es la parte buena Así que Es eso Está bien Está bien Está bien O sea se disfruta Y ya Pero no No podría decir Que es la gran cosa Porque la serie original Si era la gran cosa Menos por mi Vaya Ok Realmente lo único Que puedo decir Es que para Panic La mejor adaptación Es la de Avatar Para mi seguirá siendo La de One Piece Pero Avatar le ganó En algo a la de One Piece La canción del final Si es la misma Que la de la serie Porque Oh si es cierto Si es cierto El ending Es lo único Para mi En lo que le gana También yo siento Que hay algo En que Es que el Avatar le gana A One Piece Y es en la acción Ah bueno Pero es que está En One Piece Oda no sabe Hacer muy bien Peleas Ni acción Bueno es que también El fuerte de Avatar Es la acción También Tantos estilos de pelea Y elementos Pero creo que Creo que lo único Que para mi Los diferencia Es que uno Situó a su creador Durante toda la La planeación Ejecución Y Avatar no Si no tal vez Tal vez Si le habría ganado A One Piece Eso es cierto Otra de las razones Por la que los creadores Se fueron Del show de Netflix No fue solamente O sea Si fue Pero no fue la razón Principal Sino porque ellos Hicieron un acuerdo Con Nickelodeon Y se creó El estudio Avatar El estudio Avatar Va a ser liderado Por los dos creadores Originales Y están ahí Para crear Más series Más películas Y más videojuegos Y más cosas Del universo de Avatar Por la productora De Nickelodeon Esta serie Sigue siendo producida Por Nickelodeon Porque Nickelodeon Fueron los creadores De Avatar De todas las temporadas Y todo lo que tiene que ver Con Avatar Incluyendo este live action Y el año que viene Va a ser una película animada Que va a ser una secuela De la leyenda de Aang Eso lo sabía Y van a ser una tercera temporada De Avatar también O sea Después de lo que pasó Con No una tercera temporada Si una tercera serie Más bien Una tercera serie Ya después de lo que pasa Con Corre Y ahora vamos a ver un ¿Un Avatar de Tierra? Es de Tierra o de Fuego No tengo la menor idea Pero tiene que ser de Tierra Porque antes de Aang Fue Rocco Uy era de Fuego Exactamente Tiene que ser un Avatar Que venga lanzando la Tierra Eso se va a producir Y ellos ahorita están Muy 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 ocupados Con eso Como para ocuparse Del live action Ahora En este En este esquema de producción Que ya están tan ocupados No creo que a ellos Les convenga Volver a live action Pero Deberían hacer algo Que en mi opinión Sería lo siguiente Deben entrenar a alguien Para que los pueda asesorar A los showrunners En la segunda temporada Que gana Netflix Que si Netflix Y confío Que saben lo que están haciendo Tienen que hacer Entiendo que no podían Cancelar la serie Ni hacer mucho Porque estaba A la mitad de la producción Ojo No a la mitad De la planeación Sino a la mitad De la producción Y voy a ser honesto Aquí en algo Uno no cambia el guion Tan abruptamente En medio De una grabación De una serie Eso no se hace Ellos ya sabían A donde iba la serie Porque ya había pasado La etapa de preproducción De escribir los guiones Los creadores O dieron su visto bueno O se los escondieron Dudo que eso haya pasado Sino de que más bien Ellos tal vez dieron cuenta A la mitad Dijeron Wey Espera Esto no está quedando bien Entonces Mejor nos salimos del barco ahorita Porque Cuando hablamos de esa serie Con tanto dinero Les voy a decir algo Esta serie se grabó en pandemia Ok Así de vieja es este live action Pero salió ahora Cosas de producción Y por cosas de dinero Y sobre todo Los efectos especiales Pero los creadores De Avatar Y en Dadean Sabían esto Desde el guion Y fue a mitad De la producción De las grabaciones Que dijeron Vámonos de aquí Y estoy seguro Que ellos se salieron Más Por el acuerdo Con Nickelodeon A que no les estaba gustando Como quedaban Para mi esa fue más La excusa de cualquier cosa Y que bien Porque les conviene El despegarse Eso de encima Porque entonces No les caen ellos Ciertos grados de responsabilidad Yo no se los quito Porque ellos aprobaron Los guiones antes de grabar Aquí demasiada ropa Demasiado set Demasiadas secuencias de acción Demasiados Efectos especiales Animaciones Y cosas que planear Como para que ellos Fueran ciegos Es imposible Ellos estaban tan involucrados Supuestamente Ahora les conviene Porque nos da más fe en ellos De lo que vaya a pasar Después con la serie Sigo confiando más en ellos Que los que se quedaron Dirigiendo la serie Y siento que Ellos van a ser Lo suficientemente sabios Le tengo fe a Netflix Nunca pensé De que iba a decir esto Pero después Lo que hicieron con One Piece Y con lo que hicieron Con la primera mitad Vamos a Agradar a Pánico Del comentario Con esto La primera mitad De la serie Estuvo bien Así que yo espero Que lo mejoren Mucho más En la próxima Que creo que también Comentamos algo así Con One Piece Que la mitad de la serie No fue La parte de la mitad No fue tan mala De hecho no fue mala Solo fue un poquito más floja En comparación allá Al cierre de la temporada Al inicio de la temporada Entonces creo que Viéndole un aspecto Un poquito optimista Netflix Creo que ya encontró Pie para hacer Buenos live actions Lo único que les queda A partir de aquí Son dos cosas No echar para atrás Y mejorar Y creo que eso es Lo más fácil Que ellos pueden hacer ahorita Estoy de acuerdo con eso Creo que era algo Que habíamos hablado hace tiempo Tú y yo Fuera de cámara Que la gente al parecer Ya encontró Cómo hacer bien Los live actions Pero ahora son las adaptaciones De otras películas Las que están fallando Por ejemplo Las de Disney Correcto Las series están bien Las películas live action No tanto Oye ¿No crees que más bien Lo que está pasando Es que la calidad De las películas de Disney Siempre ha sido Más o menos la misma Y que Ahora que hay Cada vez mejores obras Pues vemos con ojos Más críticos Y al ver las obras de Disney Ya nos damos cuenta De cómo eran en la original Es decir Yo veo cosas como La sirenita O cuestiones así Y la verdad Las tramas No son O sea Uno las quiere Por nostalgia Pero las tramas No son buenas O sea La tipa se enamoró De una persona Que ni siquiera Conocía Solo por ser De otro lugar O sea Es el equivalente A enamorarse a un extranjero El primer día Porque está guapo Y por ser de otro lado Y se desvivió Que sale esta chica Dice Boyd Esa conversión Que Boyd y yo tuvimos Fue muy centrada En Disney Panic también La llevó un poquito Más a Disney Pero yo me voy a ir más A la educación Como audiencia Que tenemos ahora Cuando Netflix Era nosotros Ustedes se acuerdan Que el chisme Era de que Netflix Iba a matar A la industria Del cine Porque Netflix Hizo que las películas Sean súper baratas De hecho Mató a la industria De rentar películas En físico Y ya que ya la gente No va a ir al cine Aquí va Para mí Netflix hizo algo Aún más allá Netflix Mejoró la industria De las series De televisión Porque Netflix Empezó a sacar Netflix fue lo único Que pudo competir Con HBO A nivel de series Con Breaking Bad Y los Game of Thrones De la historia Netflix empezó a hacer Lo que se les dio su gana Y sacó unas series Increíbles Creo que Netflix Al ser tan asequible De que una suscripción Mensual sale más barata Que una entrada al cine En Estados Unidos Una entrada al cine En Estados Unidos Y ahorita Una suscripción De un mes de Netflix Es más barata Que un combo de palomitas Para dos personas En el cine Y al mismo tiempo Tener tantas cosas De muy buena calidad Tantos viejas Como nuevas Yo siento que ya La gente Muchísimo Pero muchísimo Más exigente Con el ejemplo de Disney Estoy muy de acuerdo Con Boy Las primeras live actions De Disney Fueron muy buenas Pero siento que También Panic Tiene un poquito razón De que estamos esperando Un poquito más Estamos esperando Ese cambio en la historia Que digas Wow Que profunda Wow Que madura Wow Que guionazo Que diálogos Y yo siento que Los live actions De Disney Actualmente fallan En ambas Fallan En una historia Un poquito más profunda Como hicieron Con la Cenicienta O la Bella y la Bestia Y fallan En respetar El material original Como las últimas Live actions Que hicieron Yo siento que Falta que Nos den algo nuevo Tanto visual Como en la trama No necesito Que cambien La etnia Ni la trama De nadie Pero también Necesito que Cuando hagan Un número musical Cuando vayan a ese factor Nostalgia Hagan lo mismo Que hizo Marvel Respetar también El material original Que lo reinventen Es que aquí te va algo Y fue precisamente Con la Cenicienta Para los que vimos La película animada La Cenicienta Y el Príncipe Se enamoran Porque bailan juntos Y ya El Príncipe solo se enamora De Cenicienta En un baile Y la zapatilla Y todo esto En la adaptación De la Cenicienta Ellos se conocen Desde antes Porque ella Está harta De ser una esclava En su casa Y toma un caballo Y huye Y en el bosque Se pierde Y se encuentra con él Y empiezan a tener química Y están conversando Porque ella no sabe Que es el Príncipe Entonces Lo trata como una persona normal Y eso al Príncipe le gusta Y le empieza a gustar La persona que es Cenicienta Después se encuentran En el baile Y él se obsesiona Con encontrarla Ese era el tipo De contexto Que dieron antes Que es para mí Algo que falló En La Sirenita Porque Aunque no lo he visto He visto algunos reviews Y he visto que Siguen adaptando Bueno Siguen tratando De darle un contexto Al enamoramiento Con Eric Pero los actores No tenían nada de química Entonces se siente Muy forzado Ese que los últimos Live actions Hemos visto De que están tratando De reinventar La historia De que la chica Se enamora de un príncipe En base en el sentido de Yo no necesito No a nadie No necesito un hombre En mi vida Así que la historia Romántica ¿Para qué? Cuando por ejemplo Vuelvo con el de La Cenicienta Porque para mí Fue uno de los mejores Que hicieron Hay una línea que me gusta Que es que Al final El hada que está contando La historia El hada madrina Dice Y al final Cenicienta tuvo su final feliz Porque al encontrar el amor Y aprender a tener el valor Se salvó a sí misma Y da más valor Que el hecho de Ah si es que solo encontró Al príncipe Y ambos se fueron Y ya Ahí se reinventó para bien Sí Totalmente Y eso es algo que No ha hecho De hecho El primer live action En el que todo empezó A salir mal Para la crítica Fue el de Aladín Porque hicieron muchos cambios En la personalidad de Jasmine Cuando no eran necesarios Jasmine ya era una mujer Que no quería que se casaran Con ella por su belleza Y para ser sultán Él quería alguien Que la quisiera Por ser Jasmine Y el cambio que le hicieron En el live action Fue que ella quería Ser la sultana Girl power Ajá Y su papá no la deja Porque es mujer Y ese es el problema de Jasmine La cosa con Aladín Es un poco secundaria Tú acabas de decir eso Y me diste Un alumbramiento Que me dejó ciego Así como cuando estás Cruciendo la calle a oscura Sientes que te van a saltar Y viene un camión Con las luces altas Y te deslumbra Creo que por eso Voy a volver a avatar Creo que por eso A Katara le quitaron Esa cosa de mamá Y le quitaron a Sokka Eso del machismo Porque lo vamos a ver con Toph Porque ese es el arco de Toph ¿Qué? Ay yo espero que a todos La hagan bien Realmente Con sus cosas mal Yo quiero la escena En la que pega el cartel Al revés Es que aquí te va con Toph El arco de Toph El arco de Toph En el anime Va a seguir diciendo anime Es de que su papá Es un machista Que quiere que su hija Sea una princesa Y al mismo tiempo Es una mandona Y por eso Toph y Katara Tienen muchos conflictos Entre ellas mismas Porque ambas quieren mandar Entonces creo que le van a dejar Todo ese arco a Toph Porque ella No wey Es que perdón Ahí mis disculpas El problema de Katara Es que es una mandona Y es una madre obsesiva Y el problema de Toph Es que es una adolescente Vale madristas No quiere mandar Ella quiere que Se vayan todos a la chingada Y que la dejen hacer Lo que ella quiere Ella no le manda a los demás Y exige que los demás Hagan cosas Ella lo que quiere Es que la dejen se libre Aunque haga pendejadas Ay ahí sí Creo que estamos Tiendo un efecto Mandela Porque ella intenta Mandar mucho al equipo Una vez que se une Y por eso es de los problemas Que tiene con Katara Porque Katara dice Tenemos que ser X Y ella dice Tenemos que ser Y Sokayang es como No nos metemos Vámonos a la verga Obviamente Ella no quiere ser la líder Ni intenta cuidarlos Ella cuando la dejen Es como Me vale madres Yo me voy y hago mi pedo Pero yo lo digo más En el sentido de También en ese arco De Es que yo como mujer Quiero ser guerrera Creo que en la serie A diferencia del anime A Toph le da muchísimo Más peso a eso De que es que yo quiero pelear Porque todo el mundo Sobre todo mi papá Quiere que ella sea Una damita Incluso hay un episodio En el anime Me encanta decir el anime Es el único episodio Que no te voy a poder decirlo bien Donde Katara Le enseña a Toph Que no está tan malo Ser femenina Que se puede maquillar Y que es bonita No importa lo que le digan En los cuentos Se va sin ser Exactamente Que lo vamos a cerrar Y eso se me hace bonito ¿No? Siento que tal vez Esto es un fanfic Que me estoy haciendo En mi cabeza Venga de ahí Si pudiéramos Nosotros estamos escribiendo La temporada temporal Libro tierra No coño Podemos rescatar ese arco Que dice Panic Y mezclarlo con el de Toph Y ella puede rescatar Eso de sí misma De ser protectiva con madre Al verlo de Toph Porque se va a incluir Al equipo La persona más infantil Adolescentemente rebelde Del mundo Y Katara la va a querer Estar diciendo Que hacer y no quieren hacer Como lo hice en el anime Ay wey Por favor Mira wey Mira wey Productores de avatar Aquí tienen Una joyita Oculta Llévenselo Les doy permiso Se los alquilo Por favor Junistas de avatar Tiene buenas ideas Trabaja barato Trabaja duro Y este Pero wey Tiene que dar permiso Que me renten Wey ¿Me dejas rentar A tu señor? No Lo puedo prestar Temporalmente Pero me lo tienen que regresar Bien Intacto Y con la ropa puesta Opcional No No es opcional Ropa puesta Ok 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 no ya Bueno al final se la ponemos Al final se la ponemos Cuando se la vamos a devolver No hay pedo También la ropa Este Si también la No Ya Esa lo discutimos Como parte del trato Ahora Háganle caso Me gusta mucho Esa trama que estás poniendo Y ojalá Sea así Eso repararía El personaje de Katara Para mí Hablando de cosas Que Katara No hizo en el live action Hay una parte Que yo extraño mucho Por algo personal Yo recuerdo Que una de las cosas Que más me gustaban De Katara Y no por otra cosa Es Como ella Sabía algo Y se sentía frustrada Porque cuando se la enseñaba A Hank Él lo hacía mejor Si Es como Es que tú eres el avatar Y tú puedes ser todo más fácil Y yo me estoy esforzando Por ser maestra Agua sola Y a ti te salen De los calzones Lo siento por ser el avatar Jajé Es que te lo juro Te lo juro Que cuando iba a la primaria Yo me sentía mal Porque no sabía dibujar Y yo veía gente Que sabía dibujar Y me sentía muy identificada Con Katara Porque era como Porque a ti Si te sale bien A la primera Yo tengo que esforzarme Acaba de darme Un punto más A lo que hablamos Al inicio Es que yo siento Que esta serie No está dirigida para niños Y muchas de esas cosas De crecimientos De niños Identificándose con la pantalla No están por eso mismo Creo Esto tal vez Puede ser una razón Yo siento que le están quitando Básicamente las enseñanzas A todo O sea Parejo o disparejo O sea Yo definiendo El independible Tengo que ser abogado Del diablo un poquito En este podcast Si Está bien Está bien Bueno mira Pudo ser peor Pudo ser Una de las series del año Como Mis huevonear Perdón Madame Web Si no Pudo ser peor Vaya Si teníamos que hablar De cosas de avatar Si Y de hecho Nos quedamos con Muchas cosas que hablar Nos quedamos cortos La verdad es que nos quedamos Bastante cortos Oye mira que interesante Eh Y quien sabe Llevamos dos horas Esto es increíble Es un nuevo record Y repito Esto está cortado Porque si no hubiera dudado Muchísimo más Pero 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo sé Yo sé Que la semana que viene Vamos a tripar otra serie Pero esta vez Si va a ser de anime Porque hoy ¿Hablamos o no hablamos de anime? Sí No Avatar no es un anime Sí 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 Hablamos de anime Del avatar Puedes bajar el anime Puedes bajar el arma Edito Sí es anime Este chicos Nos vemos la semana que viene Se les quiere un montón De verdad que sí Y ya saben Si algún día existen premios Para podcast de anime Voten por nosotros Por favor Los quiero un montón Hasta luego Chao chao Adiós Chao chao Su Yo tengo una pregunta que hacerles Y eso dirá mucho de su personalidad ¿Qué elemento controlarían? Tierra Por dos Agua ¿Por qué tierra? Es el más útil Sí güey ¿No me necesito una mesa güey? Sí ¿Para trabajar? Paf Ya güey Chingo a su madre Una casa Vámonos ¿Necesito un vaso? Chingo a su madre ¿Necesito subirme para alcanzar algo? ¿Para bajar los conflakes? Puf Hay todo ahí güey ¿No entiendes? Tienes que madrilar a alguien Puf Está muerto Puf Lo enterraste Te nota que eres latinoamericano ¿Quiero una casita güey de Infonavit? Nada más me compro el terreno güey ¿Qué comprar terreno? Me voy al bosque Y técnicamente Si nos vamos muy al carajo en los spoilers Toph pudo hacer metal control Con 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 Concentrándose Y si estás manejando tierra Técnicamente Puedes hacer crecer árboles Técnicamente puedes hacer tu propia comida Técnicamente Eres la verga Es muy versátil Me encanta como son almas gemelas De la misma nación Claro además Tienen un estilo de pelea bien Como que Ya macho ¿No? Sí güey así Pisa el suelo Pau Empújase delante No mames Está bien verdes El estilo tierra ¿Cuál sería tu especialidad En el mundo de agua güey? Soporte No en serio Lo que tú quieres hacer No lo que te dicen En el LOL que seas Soporte Ok No es que imagínelo Le haces competencia al IMSS Tú sí curas gente Bueno es muy útil En realidad podrías tener una vida Y una carrera de eso Y ganar bastante dinero Y ahora como tú y yo estamos juntos Tú haces la mesa donde llegan los pacientes Yo los curo Yo sería quiropráctico Tú les arreglas los huesos Ajá Y si no me pagan Ay que cree Creo que se fue un buen final Que cree No funcionó su tarjeta Editor sabes que sé Yo tengo algo Algo muy especial que decir en este outro Y voy a hacer lo más corto posible Título Entre la angustia y la libertad ¿Qué está pasando? En una ciudad donde las luces Destellan como estrellas en la noche Tres almas se entrelazan En un triángulo amoroso Marcado por la incertidumbre Y la búsqueda de su propio destino ¿Qué? Panic Un hombre lleno de pasión y dudas Siempre había sentido Una conexión especial con Editor Sama Su amigo de toda la vida Sin embargo Su relación se vio complicada Cuando Editor Sama anunció su compromiso con Voice Una mujer encantadora y misteriosa Espérate Los días previos a la boda Fueron un torbellino de emociones para Panic Se debatía entre confesar sus sentimientos por Editor Sama O guardar silencio para no arruinar la felicidad de su amigo Mientras tanto Editor Sama se encontraba En una encrucijada similar Cuestionando su propia felicidad Y la profundidad de su amor por voz En la noche antes de la boda En un momento de caridad Panic y Editor Sama finalmente tuvieron una conversación sincera Se dieron cuenta de que Aunque su vínculo era fuerte Su amor no era romántico Sino más bien una profunda amistad Ambos se liberaron del peso de las expectativas y las dudas Aceptando que su camino no era estar juntos en matrimonio Y cogieron duro toda la noche Al día siguiente Espera ¿De dónde estás sacando toda esta mierda? Espera, no termino Al día siguiente En la ceremonia de la boda Editor Sama y Boyd intercambiaron votos llenos de amor y compromiso genuino Mientras tanto Panic Aunque con el corazón pesado Por lo que podría haber sido Sintió un alivio inesperado al aceptar su propia verdad Y liberarse De la angustia De un amor no correspondido En el final Cada uno de los tres encontró su propio camino hacia la felicidad Editor Sama y Boyd unidos en matrimonio Se embarcaron una nueva vida juntos Mientras que Panic Se aventuró haciendo un futuro lleno de posibilidades Libre las cadenas del amor no correspondido Aunque sus caminos divergieron El vínculo de amistad entre ellos permaneció intacto Recordándoles que a veces el amor más grande Es el que nos permite seguir adelante Ese es el primer fanfic de nosotros tres Escrito por Maka Por Maka9425 Macabelo Chija Uno de nuestros patreons Utilizando ChatGPT Y nada más lo hizo Por la razón de que existe un fanfic Me encanta Me encanta que existe un fanfic ¿De dónde publicó esto? Me lo mandó por Discord diciendo Para que no se creen de que no hay fanfic de ustedes Aquí está el primero Y según ChatGPT yo me quedo con Editora Así es que todo está bien Sufre Pan Gata rompe hogares A fuerza y con mucho orgullo La tierra es de quien lo trabaja Tú tendrás sediciones Pero yo tengo su corazón Tendrá su corazón Pero no su primera vez en la cama Chale, pero tengo todas las demás Y yo feliz aquí en el medio Como sanduchito Sí, también En la posición que gustes Tendrá su corazón Tendrá su corazón Tendrá su corazón Tendrá su corazón Tendrá su corazón